¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, aquí les habla, soy John Ortiz, vamos a continuar con esta parte extra, chicos, que es de ciencias básicas, ya, bueno, a todos los conectados, muy bien, vamos a comenzar entonces con esta parte de ciencia básica de infección, y he traído en esta oportunidad, doctores, algunos conceptos que me gustaría que quede claro, ya, obviamente no es revisar toda la clase de antibióticos porque es montón, ya, pero sí vamos a repasar los temas más importantes, datitos que te pueden preguntar, ya, y como siempre, pues si vamos a hablar antibióticos es importante hablar primero de las bacterias, ya, así que vamos a hablar bacterias un poco, ¿no?, y lo que son antibióticos, ya, los antibióticos más importantes, incluyendo los antituberculosos, ya, muy bien, listo chicos, comencemos. Muy bien, doctores, vamos a comenzar entonces primero con esta parte, vamos a ver las bacterias, ya, primero algunas características que me gustaría que te acordes, ¿ok?, muy bien, la bacteria, chicos, ya, tienes que acordarte, ya, que esta bacteria es un tipo de prokaryotas, ¿ok?, es un tipo de prokaryotas, y por lo tanto, como es una prokaryota, tiene ciertas características, ¿ok?, muy bien, vamos a resaltar, ¿por qué se llama prokaryota?, porque tiene cario, núcleo, pro, un posible núcleo, o una estructura que parece un núcleo, pero no lo es, entonces, primera característica, sin núcleo, ¿correcto?, sin núcleo, primera característica, como toda prokaryota que es, ¿ya?, segunda característica, ya yendo a lo que es el material genético, solamente tiene un cromosoma, ¿correcto?, un solo cromosoma que suele ser circular, ¿ok?, muy bien, también tiene un material genético extracromosómico, eso se llama plásmido, ¿correcto?, que es un material genético extracromosómico, así también te lo pueden preguntar, un poco de microbiología, ¿ya?, muy bien, ahora, este recuerda, por ser una prokaryota, no tiene aparato de Golgi, no tiene retículo endoplasmático, y tampoco tiene mitocondrias, justamente, doctores, como no tiene mitocondrias, entonces, ¿dónde hará la respiración celular?, ok, lo hará a nivel de la membrana celular, si te pregunta, entonces, las prokaryotas, la respiración lo hace a nivel de la membrana celular, ¿ok?, muy bien, otra característica, doctores, de las prokaryotas, por ende bacterias, es que estas tienen ribosoma, ribosoma 70S, que tiene dos subunidades, importante recordar para lo que es la ubicación de ciertos antibióticos, o el mecanismo de acción de ciertos antibióticos, subunidad 30S, ¿correcto?, y subunidad 50S, date cuenta que la sumatoria no es 80, es 70, ¿ya?, muy bien, y a diferencia de las eucariotas, estas sí suelen tener pared celular, estoy hablando en general, ¿ah?, por si acaso, porque hay algunos, hay algunas bacterias que vamos a ver que no tienen pared celular, ¿ok?, porque voy diciendo, las que no tienen pared celular, micoplasma y ureaplasma, no tienen pared celular, micoplasma y ureaplasma, ¿ya?, es importante recordar eso también para los antibióticos, y la división de esta suele ser por fisión binaria, ¿no?, a diferencia de las eucariotas, que suele ser por mitosis o meiosis, acá es por fisión binaria, en las eucariotas es por mitosis y meiosis, entonces, primero, recordamos entonces que las bacterias son un tipo de prokaryotas, y como prokaryotas tienen todas estas características, ¿ok?, en general, muy bien, eso es una bacteria, ¿ya?, muy bien, ahora, estas bacterias, doctor, yo lo puedo clasificar de diferentes maneras, yo lo puedo clasificar de diferentes maneras, por ejemplo, bioquímicamente hablando, ¿ok?, bioquímicamente hablando, ¿ok?, por ejemplo, algunas que son catalasa positivo, catalasa negativo, optoquinasa positivo, optoquinasa negativo, etc., 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 hay muchas maneras de clasificarlo bioquímicamente, según la forma también, ¿no?, según la forma, hay algunas que son cocos, otros que son vacilos, otros que son cocobacilos, ¿correcto?, otros que son en forma de filamentos, por ejemplo, otros que tienen forma de coma, por ejemplo, el vibrio cholerae, ¿ya?, según la forma también lo puedo clasificar entonces, pero la manera de clasificar más usada, doctores, y más importante, por ende, es según la tinción, y la tinción más importante es la tinción de gram, ¿ya?, conceptos que deben quedar claros, y por ende, yo puedo tener dos tipos de gram, gram negativo y gram positivo, ¿correcto?, gram positivo y gram negativo, entonces esta primera parte, chicos, es para decirles, pues, cuáles son las características de las bacterias, son tipo de prokaryotas, estas son sus características, ¿cómo lo puedo clasificar? y vamos a ver la clasificación más importante, que es según tinción de gram, ¿ya?, muy bien, entonces vamos a la diapositiva, ahí está, vamos a ver cómo clasificamos a la bacteria según la tinción de gram, puede ser gram positivo o gram negativo, ahí están los procesos que se tienen que seguir, uno, dos, tres, cuatro los procesos, para ver qué coloración tiene el gram positivo y el gram negativo, ¿correcto?, el gram positivo, recuerda que tiene una coloración azulada o también te puede decir violeta, azul o violeta, coloración del gram positivo, en cambio el gram negativo, chicos, es coloración rosa, ¿ya?, muy bien, esto fue propuesto por Christian Graham, de ahí viene justamente el nombre, ¿ya?, muy bien, ahora, conozcamos, ya que estamos hablando de ciencias básicas, conozcamos, conozcamos, chicos, la estructura de un gram positivo y un gram negativo, ¿ya?, y vamos a ver tres diferencias importantes, gram positivo, primera gran diferencia, doctores, esta, su pared celular, es una pared celular simple, pared celular, ¿correcto?, simple, luego te voy a, vas a ver por qué simple, en cambio, mira, comparativamente, un gram negativo tiene una pared celular, más bien, por el contrario, compleja, pared celular compleja, primera gran diferencia, segunda diferencia, doctores, que las gram positivos, en esa pared celular, sí tienen ácido teicoico y sí tienen ácido lipoteicoico, a diferencia, doctores, de los gram negativos, que no tienen ácido teicoico y tampoco ácido lipoteicoico, ¿ya?, tercera gran diferencia, estas, gran positivas negativas, los dos tienen peptidoglucano, pero ¿quién tiene mucho más?, tremenda capa, gruesa capa de peptidoglucanos, lo gran positivo, peptidoglucano, también llamado mureína, también llamado mureína, por si acaso, ¿ya?, en cambio acá, tiene peptidoglucano, pero en menor cantidad, tiene una capa delgada de peptidoglucano, también se le llama mureína, obviamente, ¿ok?, muy bien, ahí está, chicos, gran positiva o negativo, ahora vamos a ver la estructura, es muy simple, doctores, veamos, estas gran positivas, ¿ok?, tienen una membrana celular, esta es la membrana celular, que es una bicapa fofolipídica, ¿no?, ahí está, bicapa fofolipídica, esto es la membrana celular, ¿correcto?, muy bien, encima de eso, doctores, van a tener una gruesa capa, acá, una gruesa capa, ¿de qué, doctores?, de peptidoglucano, también llamado mureína, ¿correcto?, y ahí metido dentro de ese peptidoglucano, ¿ok?, va a tener los ácidos teicoicos, lo voy a poner de manera horizontal, ¿ya?, ácido teicoico, y de manera vertical voy a poner al ácido lipoteicoico, si te das cuenta, datito, el ácido, acá voy a poner ácido lipoteicoico, este ácido lipoteicoico, si te das cuenta, sirve de anclaje, mire como ancla, ¿no?, al peptidoglucano con la membrana celular, ¿correcto?, muy bien, por acá también metido, vamos a tener, pues, algunas proteínas, ¿no?, una proteína por acá, otra proteína por acá, etc., ¿correcto?, muy bien, así de simple, por eso decimos, es una pared simple, ¿ok?, tienen ácido lipoteicoico y ácido teicoico y una gran capa de peptidoglucanos, microbiología, doctores, ciencias básicas, ¿ya?, en cambio, el gran negativo es mucho más complejo, esta, doctores, va a tener, pues, por acá, vamos a poner acá la membrana interna primero, ¿ok?, una membrana interna, esto viene a ser la membrana celular interna, y por acá voy a poner a la membrana celular externa, ¿ok?, membrana celular externa, ¿ok?, toda esta parte de acá, membrana celular externa, muy bien, doctor, ¿y esto qué son?, son fofolípidos, ¿no?, bicapa fofolipídica por acá, ¿no?, ahí está, la bicapa fofolipídica, ¿ya?, muy bien, ahora, esta membrana celular externa y membrana celular interna no por gusto dejó un huequito acá, ¿por qué dejó este hueco?, porque hay una comunicación entre ellas, datito, logran negativos, hay, existe una comunicación entre la membrana celular externa y la membrana celular interna, ¿correcto?, por la continuación nada más de esta capa fofolipídica, ¿a eso?, ¿cómo se le llama?, pongámosle nombre de una vez, eso se llama, chicos, la unión Bayer, unión Bayer, ¿correcto?, doctor, pero falta la otra capa de fofolípidos, acá en la membrana celular externa, tiene razón, pero acá en esta capa externa de la membrana externa, tiene pocos fofolípidos, muy pocos fofolípidos, escasos fofolípidos, ¿correcto?, doctor, pero en vez de eso, ¿qué cosa tiene?, ah, ya, acá hay una estructura importante, doctores, ¿ya?, lo que son los lipopolisacarios, que tienen tres partes, ¿correcto?, un cuadradito por acá, que es lo más interno, un ovalito y una bolita, ovalado, bolita, ovalado, bolita, ovalado, bolita, ahí está, esta estructura que estoy dibujando acá, doctores, está formado por lípido A, este es el antígeno core, antígeno core, y este viene a ser el antígeno O, estas tres estructuras que forman el lipopolisacario, lipopolisacario, ¿ok?, que está formando la parte externa o la capa externa de la membrana externa, membrana celular externa, ¿correcto?, muy bien, ahora, doctor, ¿y dónde está el péptido glucano?, ok, el péptido glucano está por acá, mira, capa delgadita de péptido glucano, una capa delgadita nada más, ¿correcto?, esto viene a ser el péptido glucano, también llamado mureína, muy delgadita si te das cuenta, ahora, doctor, así como hay ácido lipoteicoico por acá que ancla a la membrana celular con el péptido glucano, acá también hay un anclaje, ¿cuál, doctor?, acá, a este nivel, a este nivel también hay un anclaje, ¿ese anclaje cómo se llama?, se llama lipoproteína brown, lipoproteína brown, que sirve de anclaje del péptido glucano con la membrana celular externa en este caso, ¿ok?, muy bien, ahora, también, doctores, puede haber proteínas, ¿ya?, por acá, mira, una proteína por acá de repente, por acá también otra proteína, ¿ok?, pero acá, chicos, en la membrana celular externa, esto es muy importante, atento con esto, acá puede haber una proteína transportadora, a este nivel va a haber una proteína transportadora, esta proteína transportadora, ¿cómo se llama?, se llama porinas, y es muy importante que te recuerdes porque estas porinas es un mecanismo de resistencia para los antibióticos, ¿por qué, doctor?, porque lo que hace es, o sea, a través de esta porina ingrese el antibiótico, normalmente, a través de porinas, ¿correcto?, pero si la porina se modifica, ya no ingrese el antibiótico, ya, por eso las porinas, es un mecanismo, la modificación de las porinas es un mecanismo de resistencia de muchos antibióticos, como vamos a ver, dentro de ellos los betalactámicos, por ejemplo, ¿ya?, ahora, doctor, acá ha mencionado la membrana celular externa y acá la membrana celular interna, ¿y este espacio?, este espacio, chicos, se le llama el espacio periplasmático, periplasmático, y lo importante del espacio periplasmático es que acá, doctores, va a haber enzimas, estos puntitos verdes que estoy marcando son enzimas, ¿qué enzimas, doctor?, las famosas betalactamasas, que como tú sabes, también son un mecanismo de resistencia para los antibióticos, por ejemplo, betalactámicos, y así otros antibióticos, ¿ah?, ¿ok?, muy bien, entonces, como te está dando cuenta, doctores, lo gran negativo es mucho más complejo su pared celular, ¿estamos de acuerdo?, muy bien, ahí está, no te olvides, por favor, las porinas, no te olvides, por favor, las betalactamasas, ¿ya?, muy bien, listo, doctores, eso viene a ser, entonces, la microestrutura, la microbiología de gran positivos y gran negativos, ¿ya?, muy bien, ahora, hay algunos, algunas bacterias, chicos, ¿ya?, que son vacilo, ácido, alcohol resistente, que son bar positivo, y el gran representante, ¿quién es?, los micobacterium, ¿ya?, también lo puede hacer nocardia, ¿correcto?, también corinebacterium, corinebacterium, son antibióticos, son este, micrónimos que también pueden ser bar positivo, ¿ya?, obviamente el predilecto son los micobacterium, ¿ya?, ¿y por qué si te preguntan?, porque tienen, datito preguntable, ¿ya?, ácido micólico, ¿ya?, porque tienen ácido micólico en su superficie, por eso es que son bar positivo, ¿ya?, muy bien, listo, muy bien, doctores, un poquito de lo que es microbiología, entonces, ya, ahora sí, ahí está, estas son las bacterias, doctores, ¿ya?, vamos a clasificar las bacterias rápidamente, esta es una clasificación que ya te lo he mostrado anteriormente, seguramente la has visto, ¿ok?, segunda importancia clínica, es una clasificación de importancia clínica, ¿ya?, rápidamente, chicos, algún dato microbiológico, ya que estamos en ciencias básicas, ¿ya?, muy bien, hay alguna bacteria, doctores, que no tienen pared, ¿quiénes son aquellas que no tienen pared?, micoplasma y uraplasma, y cuál es lo importante recordar de esto, doctores, que como no tienen pared, acá no pueden actuar los antibióticos que actúan inhibiendo la formación de pared celular, ¿estamos de acuerdo?, muy bien, micoplasma y uraplasma, esa es la importancia, y recuerda, datito microbiológico, el micoplasma es el atípico más frecuente, el atípico más frecuente, micoplasma, ¿ya?, estoy hablando de micoplasma neumoníae, por ejemplo, ¿no es así?, muy bien, hay otras bacterias que tienen pared flexible, a esta que tienen pared flexible adoptan esta forma, esa forma se llama forma espiroide, ¿ok?, por lo tanto, como tiene forma espiroide, a estas bacterias que estás viendo acá, se le llaman espiroquetas. Doctor, datito, si te pregunto, ¿quiénes son las espiroquetas?, treponema, borrelia y leptospira, son las famosas espiroquetas. Estamos en microbiología, doctores, entonces, treponema, ¿qué treponema vamos a recordar?, el más importante, treponema palidum, ¿qué es la causa de qué?, de sífilis, que puede haber dos tipos, ¿no?, sífilis congénita, la que se ve en TORCH, ¿no?, y la sífilis adquirida, ¿no es así?, que viene a ser el travieso, ¿ya?, muy bien. Borrelia, borrelia, por ejemplo, acá podemos recordar a la borrelia, ¿no?, burdorferi, la borrelia burdorferi, que es la causa de la enfermedad de Lyme, la borrelia vincenti, que es la causa de la angina de Vincent, ¿ok?, borrelia burdorferi, borrelia vincenti, por ejemplo, ¿ok?, borrelia recurrentis, borrelia recurrentis, que es la causa de fiebre recurrente, ¿ya?, tres borrelias, entonces, importantes, que son espiroquetas. Leptospira, acá leptospira tenemos la más importante, leptospira interrogans, y esta leptospira interrogan, recuerda que es la causa de la leptospirosis, ¿ok?, y esa leptospirosis, el menos frecuente, pero el más importante, porque te preguntan, es la leptospirosis sictérica, también conocida como enfermedad de Whale, ¿no?, muy bien, listo. Pasemos a los gran positivos, ah, bueno, pasemos acá, aquellos que tienen pared rígida, ¿ya?, un celular de vida libre, ahí tenemos gran positivos y gran negativos, ¿ya?, acá sí es importante clasificarlo con eso. Muy bien, dentro de los gran positivos, yo lo puedo clasificar en cocos o en vacilos, lo puedo clasificar en cocos o en vacilos, ¿correcto?, igual que los gran negativos. Muy bien, ahora, estos que son coco gran positivos, estafilococo y estreptococo tenemos acá, estos son aerobios, estamos en microbiología, o anerobios facultativos, son aerobios o anerobios facultativos. En cambio, el peptococo y peptoestetococo son anerobios estrictos, chicos, son anerobios, ¿ya?, muy bien, datos microbiológicos, ¿cómo yo clasifico al estafilococo, doctor? Ok, el estafilococo, vamos a ponerlo por acá, los gran positivos cocos, voy a hablar de los aerobios o anerobios facultativos, ok, yo lo puedo decir de dos maneras, ¿no?, si es catalasa positivo o si es catalasa negativo, ¿correcto?, si es un gran positivo, coco, catalasa positivo, por definición, chicos, esto es un estafilococo, en cambio, si es catalasa negativo, por definición, esto es un estreptococo, ¿ya?, muy bien, ahora, si es un estafilococo, doctores, si es un estafilococo, yo además lo puedo dividir en dos tipos, si es coagulasa positivo o si es coagulasa negativo, sígueme, ¿ah?, si es coagulasa positivo o coagulasa negativo, el estafilococo, coagulasa positivo, doctores, es el famoso estafilococo, estafilococo, estafilococo aureus, ¿correcto?, también llamado estafilococo dorado, por si acaso, también llamado estafilococo dorado, ¿ya?, muy bien, en cambio, los coagulasa negativos, el gran representante, ¿quién es?, estafilococo epidermidis, ¿ya?, hay otros más, ¿no?, saprofiticus o minis, por ejemplo, también son coagulasa negativos, pero el gran representante, el más importante, es el epidermidis, un datito más sobre este, este epidermidis, doctores, es, tiene más virulencia, es más virulento, que el estafilococo aureus, por si acaso, si lo comparas, ¿ya?, muy bien, entonces, dato microbiológico, doctores, estreptococos, los estreptococos yo lo puedo dividir de acuerdo si hacen o no hacen hemólisis, y si es que lo hacen, parcial o total, ¿ya?, entonces puedo tener tres tipos de estreptococos, los alfa hemolíticos, los beta hemolíticos, y los gamma hemolíticos, ¿correcto?, beta hemolítico, doctores, ah, estoy hablando del hemólisis, hace un hemólisis en agar sangre, ¿correcto?, hemólisis, según hacen o no hacen hemólisis, en agar sangre, ¿ya?, muy bien, listo, entonces, alfa hemolítico, doctores, es cuando hace hemólisis parcial, hemólisis parcial, beta hemolítico, porque hace hemólisis total, y gamma hemolítico, porque no hace hemólisis, ¿correcto?, muy bien, ahora, este alfa hemolítico, doctores, ¿ya?, que hace hemólisis parcial, ¿a quién tenemos ahí?, importante a recordar, el estreptococo, el famoso estreptococo neumoniae, también llamado neumococo, y antiguamente, datito, también llamado diplococoneumoniae, también lo llamaban así antes, diplococoneumoniae, ¿ya?, otro, es el estreptococo del grupo viridans, también lo tenemos por acá, estreptococo del grupo viridans, ¿ya?, a los beta hemolíticos, chicos, además, se le puede clasificar según sea, según la clasificación de Lansfield, ¿correcto?, según Lansfield, con L, ¿ya?, puede haber grupo A, o grupo B, ¿ok?, si es de grupo A, grupo A, este es el famoso estreptococo piógenes, si es de grupo B, este es el famoso estreptococo agalactiae, ¿ya?, estamos repasando microbiología entonces, ¿ya?, dentro de los gamma hemolíticos, o sea, los que no hacen hemólisis, chicos, podemos recolgar al estreptococo faecalis, por ejemplo, ¿ok?, y al estreptococo bovis, ¿no?, que se relacionan aquí enfermedades, a, este, endocarditis, ¿sí?, se asocian a endocarditis, ¿ya?, entonces, ahí está, chicos, microbiología de los cocodram positivos, catalasa positivo, catalasa negativo, ¿ok?, coagulasa positivo, colasa negativo, y según lo hacen o no hacen hemólisis, ¿ya?, muy bien, listo, ahí está, ya hemos hablado de esto entonces, vacilos, chicos, acá en los vacilos, me gustaría que te acuerdes lo siguiente, ¿ya?, tenemos a los vacilos, por ejemplo, al vacilos anthransis, ¿no?, anthransis, que es la causa del carbunco, ¿no?, carbunco cutáneo, que es lo más frecuente, el vacilos, por ejemplo, ¿no?, también tenemos aquel vacilos, chicos, serius, ¿no?, que causa intoxicación alimentaria, ¿ya?, intoxicación alimentaria, tenemos también al corinobacterium diphteria, que es la causa de diphteria, colinobacterium diphteriae, listeria, la glisteria monocitógenes, ¿no?, que te causa la fiebre de pontiac, ¿no?, discúlpame, que te causa meningitis, ¿ya?, ¿sí?, en pacientes ancianos, recién nacidos, o en pacientes inmunosuprimidos, ericipelitis rusipatiae, rusipatiae, ¿no?, que te puede generar, doctores, el famoso ericipeloide, ¿no?, que te genera el ericipeloide, ¿ya?, nocardia, nocardia asteroide, ¿no?, que te genera una neumonía, en pacientes inmunosuprimidos, ¿ya?, clostridium, acá tenemos, por ejemplo, recuerda, difficile, ¿no?, cocción difficile, clostridium perfringes, por ejemplo, clostridium botulinum, por ejemplo, y clostridium tetani, ¿ya?, difficile, perfringes, botulinum, y tetani, ¿no?, son entonces bacterias, bacillus granpositivos, importante que me gustaría que te acuerdas también, propinibacterium por acá, lactobacillus también, actinomycis israeli, también tenemos por acá, actinomycis israeli, ¿no?, que te hace, pues chicos, abscesos, ¿no?, te hace abscesos, lugar más frecuente, ¿se acuerdan?, mandibular, ¿no?, submandibular, ¿ya?, a nivel cérvico-facial, muy bien, ya, datito microbiológico, doctor, datitos, ¿ah?, de estos doctores, ¿quiénes forman esporas?, ¿quiénes forman esporas?, datitos microbiológicos, el bacillus y el clostridium, el bacillus y el clostridium, son los que forman esporas, bacillus y clostridium, son los que forman esporas, ¿correcto?, muy bien, ¿quiénes hacen formación de filamentos?, ¿ya?, adoptan forma de filamentos, filamentosos, el actinomisis, el actinomisis, ¿correcto?, que está por acá, y también el nocardia, ¿ya?, actinomisis y nocardia, esos hacen doctores filamentos, actinomisis y nocardia, ¿ok?, muy bien, de este grupo, ¿no?, ¿no?, ahí tenemos entonces esporas y filamentos, ¿ya?, ¿estamos de acuerdo?, muy bien, listo, muy bien doctores, entonces, esos datitos microbiológicos no me gustaría que te olvides, ¿ya?, muy bien, listo, ahora, estas de acá también, datito, estas de acá, clostridium, propinebacterium, lactobacillus, y actinomisis, y actinomisis, son anerobios, son anerobios, ¿ya?, datitos microbiológicos, son anerobios, los otros en cambio, estos de acá, estos de acá, son aerobios, o anerobios facultativos, ¿ya?, aerobios, o anerobios facultativos, en cambio, los anerobios estrictos, clostridium, propinebacterium, lactobacillus, y actinomisis, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, listo, datitos microbiológicos, gran negativo, doctores, ahí tenemos cocos, neisseria, recordate que acá la neisseria, puede ser neisseria meningitidis, o neisseria gonorreae, meningitidis o gonorreae, meningitidis, meningitis, neisseria gonorreae, la gonorrea, ¿ya?, moraxella, tenemos moraxella lacunata, y moraxella catarralis, moraxella lacunata, conjuntivitis angular, no te olvides, repasa conmigo, y moraxella, ¿no?, catarralis, que es causa de otitis media aguda, y de sinusitis, ¿no?, muy bien, acitinovacter, también tenemos por acá, ¿ok?, muy bien, recuerda que acitinovacter, hace infecciones intrahospitalarias, ¿ya?, hace infecciones intrahospitalarias, suelen ser muy resistentes, ¿correcto?, muy bien, ahí tenemos entonces, doctores, algunos cocos, ¿no?, gran negativos, bacillus entéricos, ahí tenemos el echerichia coli, datito, lecherichia coli, recuerda que es el comensal más frecuente, el comensal, más frecuente, ¿correcto?, clepsieia neumoniae, ¿no?, clepsieia neumoniae, ¿qué es la causa, ¿de qué?, de la neumonía pesada, ¿no?, causa de neumonía pesada, ¿ok?, enterobacter, también serratia, por acá, proteus, datito de proteus, datito microbiológico, el proteus, chicos, es uriasa positivo, uriasa positivo, el famoso proteus mirabilis, proteus mirabilis, ¿ya?, es muy velludo, tiene muchos flagelos, ¿ya?, por lo tanto, es muy móvil, salmonella, podemos dividirlo así, salmonella tifi, o paratifi, y las no tifi, no paratifi, ¿ya?, no tifi, no paratifi, ¿esta que te genera la de acá?, fiebre tifoidea, y la de acá, ¿qué te genera?, salmonellosis, fiebre tifoidea, y la otra, salmonellosis, ¿correcto?, chiguela, doctores, en chiguela, recuerden, ¿quién es la chiguela más frecuente?, ¿no?, la chiguela más frecuente, es la chiguela flexneri, ¿quién es la chiguela más leve?, la zonei, ¿no?, con doble N, zonei, la más leve, ¿y quién es la chiguela más grave?, la chiguela más grave, fue la disenteriae, la disenteriae, datitos microbiológicos, entonces, ahí está chiguela, yersenia, hay varios tipos de yersenia, ¿no?, pero la más importante, chicos, es la yersenia pestis, ¿qué es la causa de qué?, de la peste, ¿no?, de la peste, que puede haber peste bubónica, peste septicémica, y peste neumónica, ¿no?, muy bien, vibrio, el vibrio cholerae, por ejemplo, vibrio cholerae, que es la causa del cólera, vibrio cholerae, que es causa del cólera, tiene forma de coma, vibrio, ¿ya?, el antígeno O, no te olvides, ¿ya?, el antígeno O, y el serotipo más frecuente, o el más importante, el O1, ¿no?, serotipo más importante, el O1, ¿ya?, Campylobacter, 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 Gejuni, Datito, se asocia a aves, aves de corral, palomas en general, otros animales también, pero principalmente aves, causa de diarrea disentérica, ¿no?, te hace diarrea disentérica, ¿ya?, Helicobacter pylori, Helicobacter pylori, chicos, Datito, también es uriasa positivo, lo habrá visto en gastroenterología, es uriasa positivo también, ¿ok?, muy bien, Bacteroides y Fusobacterium, chicos, estas, a diferencia de las que están arriba, estas son anerobios, ¿ya?, estas son anerobios, en cambio, las demás, mira, estas de acá, y estas de acá, de todo este grupo que está arriba, son anerobios o anerobios facultativos, ¿ya?, en cambio, estos son anerobios estrictos, Bacteroides y Fusobacterium, ¿ya?, veas en otro esquemita, ¿quiénes son anerobios?, vamos viendo, ¿quiénes son anerobios?, peptococo, peptoestetococo, ¿quién más?, Clostridium, Propinobacterium, Lactobacillus, Actinomyces, y por acá, Bacteroides y Fusobacterium, ¿ya?, son los anerobios más importantes, que quiero que te acuerdes, ¿ok?, Bacillus nentéricos, Pseudomona, ¿no?, la más importante, Aureuginosa, ¿así?, que esta, doctores, recuerden que, hace infecciones importantes, intra hospitalarias, ¿ya?, vamos a ver los antibióticos, que son los pseudomónicos, Aemophilus, por ejemplo, tenemos a la Aemophilus Ducreae, ¿no?, Aemophilus Ducreae, Aemophilus Influenzae, Aemophilus Ducreae, que es la causa de chancroide, ¿ya?, Aemophilus Influenzae, que te hace neumonía, que te hace meningitis, otitis media, sinusitis, epiglotitis, ¿ya?, Bartonella, ¿no?, hay tres tipos de Bartonella, ¿cuál es?, Genselae, Quintana, y Baciliformes, Genselae, Quintana, Baciliformes, la Genselae, causa de enfermedad por arañazo de gato, Quintana, causa de la enfermedad de las trincheras, o fiebre de las trincheras, y la Baciliformes, causa de la enfermedad de tu papi, ¿no?, tu papi Carrión, enfermedad de papi Carrión, ¿ok?, Genselae, Quintana y Baciliformes, no te olvides, ¿ok?, de repente es importante recordar el vector, el vector para Genselae, ¿quién es?, la pulga del gato, para Quintana, los piojos, para Baciliformes, el mosquito Lutzomia, ¿ya?, Brucella, la Brucella más importante, doctores, la Melitensis, Brucella Melitensis, que es la causa de Brucelosis, que es una zoonosis, ¿ya?, Legionella Neumófila, ahora sí, que es la causa de la fiebre de Pontiac, que es como una gripe, y de Neumonía Mixta, ¿ya?, te dicen a ti Neumonía Mixta, piensa en Legionella Neumófila, tiene que ver con la ventilación, ¿ya?, Bordetella Pertussis, ¿no?, que es la causa, la Pertussis, que es la causa del famoso Coqueluche, ¿no?, Francicella, Pasteurella, también tenemos por acá, ¿correcto?, ah, un datito microbiológico, no te olvides, la Brucella, ¿ya?, es el, es el gran negativo más pequeño, la Brucella, es el gran negativo más pequeño, quitando a la Francicella, ¿ya?, quitando a la Francicella, es el gran negativo más pequeño, Brucelosi, Brucella, ¿ya?, bacterias especiales, clamidia, tenemos por ejemplo acá, clamidia citasi, ¿ya?, clamidia trachomatis, por ejemplo, citasi, que es la causa de citacosis, que tiene que ver con pericos, con loros, clamidia trachomatis, ¿no?, que causa, pues, chicos de EPI, de cervicitismo cupulolenta, ¿no?, y, este, clamidia neumoniae, también tenemos por acá, clamidia neumoniae, que es el segundo atípico más frecuente, el segundo atípico más frecuente, porque el primero, ¿quién era?, micoplasma neumoniae, era el primero, ¿no?, clamidia neumoniae es el segundo atípico más frecuente, ¿ya?, cocciella, ¿no?, la cocciella que te hace la fiebre Q, ¿ya?, que te hace la fiebre Q, erlichia, que te hace algo parecido a la fiebre Q, enfermedad parecida a la fiebre Q, ¿ya?, riquetsia, hay dos riquetsia que quiero que recuerdes, riquetsia proguasequi, riquetsia proguasequi, ¿ya?, que es la causa de tifus, ¿ok?, y la riquetsia riquetsi, que es la causa de la fiebre de las montañas rocosas, fiebre de las montañas rocosas, ¿ya?, riquetsia proguasequi y riquetsia riquetsi, ¿ok?, y bueno, por acá tenemos al micobacterium, que es el más importante, micobacterium tuberculoso, ¿no?, hay también micobacterium avium, ¿no?, micobacterium leprae, también tenemos, ¿no?, así, el importante es que es un bar positivo, ¿no?, muy doctores, entonces hemos repasado acá algunos datos microbiológicos, esos datos nunca debes olvidarte, por supuesto, son datos muy básicos de la microbiología de las bacterias, ¿ok?, muy bien doctores, entonces esta primera media hora, era para hablarse entonces sobre la microbiología, ¿ya?, muy bien, ahora sí doctores, vamos al grueso de la clase, ¿no?, vamos a ver los antibióticos, ¿estamos de acuerdo?, muy bien, y el antibiótico doctores, yo lo voy a dividir así, en cinco mecanismos de acción, ¿ya?, esta imagen que encontró bien bonita, donde describe muy bien los mecanismos de acción de los antibióticos, ¿ya?, lo vamos a dividir en cinco mecanismos entonces, primero, inhibición de la síntesis de pared celular, segundo, alteración de la síntesis o alteración de la membrana, tercero, inhibición de la síntesis de proteínas, cuarto, inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos, y quinto, chicos, interferencia con la síntesis de metabolitos, básicamente del folato, ¿estamos de acuerdo?, muy bien, listo, vamos a ver, y voy a desarrollar luego, un antibiótico de cada grupo, ¿ya?, para que tengas claro, muy bien chicos, listo, comencemos, inhibición de la síntesis de pared celular, chicos, no se olviden, comencemos, inhibición de la síntesis de pared celular, no se olviden doctores, que tener la pared celular para una bacteria es muy importante, ¿correcto?, es muy importante, ya que su medio interno es muy hipertónico, por lo tanto, tiene que haber algo, una pared celular, para que evite la entrada de agua y explote esta bacteria, ¿estamos de acuerdo?, eso es la pared celular, por lo tanto, ¿qué pasaría si tú rompes o bloqueas la producción de pared celular?, se va a romper, se rompe la bacteria, por lo tanto, conclusión, los que inhiben la pared celular, o la síntesis de pared celular, son bactericidas, ¿ya?, son bactericidas, de frente, todas ellas son bactericidas, ¿ya?, muy bien, ¿estamos de acuerdo?, muy bien, ahora, doctor, para formar esta pared celular, ¿qué procesos tiene?, ok, muy bien, estos verdecitos que tú ves acá, y naranja, ok, son los ladrillos para formar la pared celular, para formar el petio glucano, ¿ya?, el verdecito se llama N-acetil glucosamina, lo voy a llamar con letra G, ¿ya?, en cambio, el N-acetil murámico, letra M, ¿estamos de acuerdo?, para que me entiendas, ¿ya?, muy bien, pero para que se forme la pared, el petio glucano, doctores, tiene que llegar a esos primero hacia la parte más externa, ¿no?, ¿correcto?, entonces vamos a comenzar desde la formación, aquellos que van a actuar sobre la síntesis de estos, de esta G y de esta M, del N-acetil glucosamina y del M-acetil murámico, ¿correcto?, ahí tenemos a la fosfomicina y a la cicloserina, fosfomicina y cicloserina, lo voy poniendo por acá, ¿ya?, aquellos, no te preocupes, lo voy a escribir por acá, aquellos que inhiben la síntesis de pared celular, ¿ya?, aquellos que inhiben la síntesis de pared celular, que ya te he dicho, son bactericidas, ¿ya?, comencemos entonces con la síntesis de los ladrillos, ahí tenemos a quien dijimos, a la fosfomicina, muy bien, ¿qué hace la fosfomicina, doctores?, ok, lo que hace es bloquea, bloquea la conversión, ¿correcto?, bloquea la conversión de UDPG, la G, no te olvides, ok, en UDPM, es decir, para formar el M, ok, necesita de un UDPG, UDPG, ya, esa formación es bloqueado por la fosfomicina, ok, doctor, ¿y qué enzima es la encargada de hacer eso?, que es la que se bloquea justamente con la fosfomicina, la enolpirubato transferasa, la enzima encargada acá, es la enolpirubato transferasa, ¿no?, maleado que te pregunten eso, pero bueno, ahí está, entonces, yendo al esquemita, para formar esta M, ok, es necesario, ¿no?, un G, ya, eso se bloquea con la fosfomicina, ya, ahí está, listo, vamos al otro, cicloserina, vamos a poner por acá, cicloserina, ya, también es un inhibidor de la síntesis paracegular, ¿pero por qué, doctores?, esta lo que hace es bloquea, bloquea, doctores, dos cosas, la formación, ya, la bloquea la formación de L alanina, de L alanina en D alanina, ¿ok?, bloquea la formación de D L alanina y D hacia D alanina, ¿correcto?, muy bien, y luego también bloquea, por lo tanto, la unión, bloquea la unión, de este D alanina formado, ese D alanina también formado, ok, para que se una al UDPM, al M, ya, entonces, para que haya un M adecuado, tiene que tener D alanina, ya, quien bloquea esa unión del M con la D alanina, la cicloserina, por lo tanto, chicos, si no tengo, pues, M, no voy a, no voy a poder salir, y no voy a poder formar petiolucano, inhibe la síntesis de pared, entonces, ahí está, es la fosfomicina, y la cicloserina, ¿correcto?, sigamos, tenemos otro, la bacitracina, ¿ya?, ¿qué hace la bacitracina?, muy bien, recuerda, estos productos, el G y el M, tienen que ser transportados, hacia la parte externa, de la membrana celular, ok, muy bien, ¿quién se encarga de llevar eso?, este transportador, esta bolita roja, ¿cómo se llama ese transportador?, datitua, bactoprenol, bactoprenol, datitua, ese bactoprenol, se encarga de llevar, de transportar, ¿no?, el G y el M, ¿estamos de acuerdo?, muy bien, pero ese bactoprenol, para que pueda transportarlo, atento con esto, para que el bactoprenol, pueda transportarlo, chicos, se tiene que desfosforizar, por lo tanto, ¿quién puede inhibir, esa desfosforización?, la bacitracina, entonces, por acá tenemos, bacitracina, ¿ya?, ¿qué es lo que hace?, la bacitracina bloquea, bloquea, la desfosforización, ¿ok?, del bactoprenol, del bactoprenol, del bactoprenol, por lo tanto, bactoprenol, el transportador, no lo va a poder llevar, a esos ladrillos, al G y al M, ¿ok?, entonces, el transporte, va a ser bloqueado, bacitracina, muy bien, sigamos, luego viene, la vancomicina y ristocetina, vamos a hablar más que todo, de la vancomicina, que es un glicopéptido, por cierto, ¿ya?, vamos a poner por acá, vancomicina, es un glicopéptido, no te olvides, ¿ya?, doctor, ¿qué hace la vancomicina?, la vancomicina lo que hace es, bloquea, la unión, del M y G, ¿ya?, eso que se había transportado, mira, 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 el G y el M, se habían transportado, ¿sí o no?, ya, se transportaron, ya, mira, ahí está, el G y el M, mira, mira, ya se transportaron, ahora, ese G y M que se han transportado, esos dos, se tiene que unir a la cadena de peptidoglucano, a la cadena horizontal, ya, mira, mira, a la cadena horizontal, a esa línea se tiene que unir, ya, esta unión, a este nivel, esta unión, se bloquea con la vancomicina, ¿ya?, entonces, ¿qué es lo que hace?, bloquea la unión del M y G, ¿con quién?, a la cadena de peptidoglucano, también llamado mureína, ¿no?, entonces, una vez que el bactoprenol, una vez que el bactoprenol lleva al G y al M juntitos, ¿no?, ahí está, los dos llegan juntos, se tienen que unir a la cadena de peptidoglucano, esa cadena horizontal, ya, eso es bloqueado por la vancomicina, ¿ya?, he bloqueado esa unión, he bloqueado por la vancomicina, ya, por cierto, ese proceso de unión entre el M y G que se había llevado con el peptidoglucano, ¿cómo se llama ese proceso?, transglucosidación, transglucosidación, ratito, transglucosidación, eso es el proceso de unión del M y G con la cadena de peptidoglucanos, horizontalmente hablando, horizontal, ya, ya, entonces, ¿qué hace la vancomicina?, bloquea esto, bloquea la transglucosidación, preguntable, chicos, ya, preguntable, muy bien, por último, doctores, ya se han formado las cadenas, mira, cadena, 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 ya, digamos que ya llegaron las cadenas, ya se han formado las cadenas, horizontales, horizontales, ahora se tienen que formar puentes entre estas cadenas, puentes, 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 se tienen que formar puentes entre esas cadenas longitudinales, ya, esas cadenas horizontales, esos puentes se van a unir con un proceso llamado transpeptidación, transpeptidación, por una transpeptidasa, ya, y es ese el punto, doctor, ¿qué hace la transpeptidación?, el Pbp, es la enzima encargada de la transpeptidación, de unir, de generar esos puentes entre esas cadenas de mg o cadena de peptidolucano, ¿correcto?, muy bien, ya, eso de ahí puede ser inhibido por quién, por los beta-lactámicos, entonces por acá ponemos los famosos beta-lactámicos, ¿qué hacen los beta-lactámicos?, lo que hacen es inhibir o bloquear, ¿no?, vamos a poner bloquear mejor, bloquean la transpeptidación, transpeptidación, ¿y qué era la transpeptidación, doctores?, era el proceso de unión de generar puentes entre las cadenas que se habían formado, ¿ya?, muy bien, listo, ahí están los beta-lactámicos, entonces, muy bien, chicos, ahí está cada uno, te he dicho su mecanismo, entonces, ¿ya?, todos ellos lo que hacen, inhibir la síntesis de pared celular, ¿correcto?, que son, por lo tanto, bactericidas, muy bien, listo, ahí está, primero entonces, segundo, aquellos que alteran la membrana celular, chicos, lo mismo, si tú alteras la membrana celular, va a haber una comunicación del intra con el extracelular, va a meter agua, se va a alisar, se va a romper la célula, por lo tanto, conclusión, los que alteran la membrana celular, también son bactericidas, también son bactericidas, ¿ok?, ahí tenemos, por ejemplo, a la polimixinas, daptomicina, y a los polianos, que no vamos a hablar tanto, ¿ya?, muy bien, tenemos ahí a la polimixinas y daptomicina, doctor, ¿pero cómo hacen eso?, ya, correcto, vamos a hablar de eso, entonces, vamos a poner por acá, su mecanismo, aquellos que van a alterar, alteración, alteración, de la membrana celular, ¿correcto?, aquellos que alteran la membrana celular, que por ende, ya te he dicho, son bactericidas, ¿ya?, son bactericidas, muy bien, ¿quién tenemos ahí, doctor?, como te dije, tenemos a la polimixina, ¿ya?, polimixina, te voy diciendo, ¿ah?, hay polimixina B, y hay polimixina E, ¿ya?, la polimixina B, se utiliza solo como tópico, por si acaso, tópico o gotitas oftálmicas, polimixina B, doctor, ¿por qué no lo doy bioral?, ¿por qué no lo doy endovenoso?, ¿por qué no lo doy parenteral?, porque la polimixina, como buen alterador de la membrana celular, es muy tóxico, ¿por qué, doctor?, chicos, miren, los que alteran la membrana celular, además de ser bactericidas, son muy, pero muy tóxicos, ¿por qué son recontra tóxicos?, doctor, porque nosotros tenemos membrana celular, por ese motivo son recontra tóxicos, por eso se utiliza poquísimo, chicos, y si vas a utilizar polimixina, polimixina B, tópico nada más, tópico o gotas oftálmicas, nada más, algo externo, ¿ok?, ¿y la polimixina de quién es?, la famosa colistina, dime, ¿la colistina la utilizas a cada rato?, no, debe ser tu último recurso, ¿por qué?, es un buen antibiótico, pero lo malo de la colistina, doctor, es que es muy tóxico, por eso es que la colistina es de reserva, ¿ya?, muy bien, doctor, ¿qué hace la polimixina?, ok, se une a la membrana celular, se une a la membrana celular, y al unirse a la membrana celular, chicos, desune a los fosfolípidos, ¿te acuerdas que la unidad de la membrana celular era a los fosfolípidos?, ya, genera desunión, ¿ok?, genera desunión, ¿ok?, de los fosfolípidos, como desune a los fosfolípidos, doctor, entonces va a degradar a la membrana celular, ¿esto cómo se llama?, efecto detergente, entonces te preguntan, ¿qué antibióticos hacen de efecto detergente?, las polimixinas, ¿ok?, muy bien, otro, la adaptomicina, adaptomicina, ¿no?, ¿qué hace la adaptomicina?, también se une a la membrana celular, ¿ok?, llega, se une a la membrana celular, ¿ok?, y en vez de generar desunión de los fosfolípidos, lo que hace es genera huecos, esos huecos le vamos a llamar poros, genera poros, ¿correcto?, ¿correcto?, y por esos poros, miren, digamos que acá está la membrana celular, ¿no?, con los fosfolípidos, ¿ya?, al llegar doctores, ¿no?, con los fosfolípidos por acá, ¿ya?, al llegar esta adaptomicina, lo que hace doctores es generar poros, genera poros por acá, y a través de esos poros que sale, sale potasio, al salir potasio, doctores, al salir potasio, hiperpolariza, hiperpolariza a la membrana, y por lo tanto, destruye a la célula o a la bacteria, ¿estamos de acuerdo?, adaptomicina hace eso entonces, muy bien chicos, ahí está, ¿qué te parece el mecanismo de acción?, ¿ya?, muy bien, ya no te olvides, entonces son bactericidas, y son recontra tóxicos, porque actúan sobre la membrana celular, que nosotros también tenemos la membrana celular, por eso son muy tóxicos, muy bien, volvamos, listo, ahí está, ahora, veamos, aquellos, ¿no?, que hacen inhibición de la síntesis de proteínas, ya, aquellos que inhiben la síntesis de proteínas, chicos, ok, al inhibir la síntesis de proteínas, doctores, pueden hacerlo, algunos antibióticos, uniéndose a la membrana celular, la subunidad 50, o algunos antibióticos, uniéndose a la subunidad 30 del ribosoma, ok, muy bien, entonces vamos a tener, por acá, aquellos que inhiben, la síntesis de proteínas, si te preguntan en general, doctor, y estos que son, allá, estos chicos, en general, mira cómo voy a poner, mira cómo lo voy a poner, en general, son bacteriostáticos, si te preguntan de ese grupo así, son bacteriostáticos, pero, hay algunos que son bactericidas, ya, con excepciones entonces, estén cuidado, ya, vamos a ver quiénes son bactericidas, te lo voy a mencionar, no te preocupes, ya, a estos yo lo puedo dividir de la siguiente manera, aquellos que actúan sobre las unidades 30S, que se unen acá, o aquellos que actúan sobre las unidades 50S, correcto, muy bien, aquellos que actúan sobre su unidad 30S, tenemos a los aminoglucócidos, aminoglucócidos, tenemos también a la espectenomicina, espectenomicina, correcto, y a las tetraciclinas, en plural, tetraciclinas, en plural, porque tú sabes que ahí está la doxiciclina también, ya, muy bien, aminoglucócidos, espectenomicina, y las tetraciclinas, son aquellos que actúan sobre la su unidad 30S, doctor, y quiénes actúan sobre la su unidad 50S, ahí tenemos doctores, a, así te vas a acordar, 50 en romanos es L, ya, tenemos entonces a los macrólidos, macrólidos, ya, tenemos al linezolid, linezolid, tenemos al cloranfenicol, cloranfenicol, ok, y a las lincosamidas, lincosamidas, dentro de ellas está la lincomicina, la clindamicina, por ejemplo, entonces tenemos macrólidos, linezolid, macrólido, linezolid, cloranfenicol, lincosamida, todo lo que tenga L, acuérdate, 50 en romanos es L, pero además hay otro que se escapa de esta regla, las llamadas estreptograminas, 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 estas también son o actúan sobre las unidades 50S, ya, muy bien, ahora te dije que te iba a decir, en general son bacteriostáticos, pero ¿quiénes son bactericidas? Datito chicos, los aminoglucócidos y las estreptograminas, estos dos son bactericidas, bactericidas, ¿ya? Te estoy dando datos en general, ¿ok? Muy bien, ahí está, no te olvides eso por favor, ¿ya? Los aminoglucócidos y las estreptograminas, si bien inimen la síntesis de proteínas, pero son bactericidas, ¿ya? Muy bien, por último tenemos, ¿no? A los, ¿no? Ahí está, ya hemos hablado de estos, ¿no? Ahora, cuatro, aquellos que interfieren, entonces acá voy a poner, para que se vea bien el esquema, ¿no? Acá son bacteriostáticos, pero también pueden ser bactericidas, ya te he dicho, ¿quiénes son bactericidas? ¿ya? Muy bien, ahora, aquellos que interfieren con la síntesis de ácidos nucleicos, ¿quiénes interfieren con la síntesis de ácidos nucleicos, doctores? Ya, vamos a tener acá, metronidasol, rifampicina con actinomicina D, y las quinolonas, ¿ya? Entonces, vamos a ver por acá, lo que hace, aquellos que van a inhibir, o hacen interferencia, interferencia en la síntesis, interfieren en la síntesis de ácidos nucleicos, ¿ya? Muy bien, ¿quién tenemos ahí, doctores? Dijimos al metronidasol, ¿no? Sí, metronidasol, metronidasol, correcto, ¿qué hace el metronidasol, doctores? Lo que hace, chicos, es que cuando llega al cuerpo, este metronidasol, produce metabolitos tóxicos, ¿ya? Este metronidasol, cuando llega a tu cuerpo, se metaboliza, y produce metabolitos tóxicos, y estos metabolitos tóxicos, van y se unen, al material genético, se unen a los ácidos nucleicos, y al unirse a los ácidos nucleicos, lo degradan, lo destruyen, ¿correcto? O sea, van directamente y se unen ahí. Los otros chicos, rifampicina, ¿no? Rifampicina. Rifampicina, chicos, ¿ya? actúa a qué nivel? De la ARN, ¿no? Polimerasa. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace es, bloquea, a la ARN polimerasa. Bloquea a la ARN polimerasa. Por lo tanto, bloquea, en consecuencia, bloquea la síntesis de ARN. ¿Estamos de acuerdo? Bloquea a la síntesis de ARN. Muy bien. Listo. ¿Qué más, doctores? El otro, las famosas quinolonas, ¿no? Las famosas quinolonas. ¿Qué hacen las quinolonas, doctor? Ah, estas van a bloquear también encima. Bloquean a la ADN girasa, también llamada topoisomerasa, por si acaso. ADN girasa o topoisomerasa, como vamos a ver después. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si bloquea al ADN girasa, ¿correcto? Por lo tanto, no se va a poder abrir. Interfiere en la abertura del ADN para poder ser utilizado este ADN. En forma de ARN mensajero y luego la síntesis, ¿no? Muy bien. Entonces, bloquea al ADN girasa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Listo, chicos. Y por último, tenemos aquellos que interfieren en la síntesis metabolitos, ¿ya? Aquellos que interfieren con la síntesis metabolitos, tenemos a las sulfamidas, ¿ya? Acá nomás lo voy a poner, ¿ya? Y al trimetropin, ¿ya? Borra esto de acá, por favor, para que no te confundas, ¿ya? Borra esto de acá, ¿ya? Mejor así. Chicos, acá tenemos sulfamidas, ¿ya? Que van a bloquear a la dihidropteroato sintetasa, bloquean a la dihidropteroato sintetasa y el trimetropin, que lo que hace es bloquear a la dihidrofolato reductasa, ¿ok? Muy bien. Ahí están los mecanismos de acción. Es decir, bloquea el metabolismo del folato. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Recuerda que las bacterias tienen que hacer este metabolismo para poder formar los nucleótidos, ¿no? Purinas en este caso, ¿ya? Muy bien. Es importante eso. Ah, me olvidaba. Doctor, pero la interferencia de la dihidroacidación nucleicos, ¿qué son? ¿Bacterostáticos o bactericidas? Doctor, si van a ir sobre el ADN, sobre el material genético, ¿qué son? Son bactericidas. ¿Ya? Son bactericidas. ¿Ok? Doctor, en cambio, los que interfieren sobre las síntesis metabolitos, ¿qué son? Ah, datito, datito, las sulfamidas, chicos, son bacteriostáticos. Trimetropin, bacteriostático, pero, datito, si tú juntas a la sulfamida con trimetropin, o sea, el famoso cotrimoxasol, el famoso cotrimoxasol, ahí cambia la cosa. Si tú juntas una sulfamida con un trimetropin, por ejemplo, por ejemplo, el famoso cotrimoxasol, se convierte en un bactericida. ¿Ya? A lo mejor vamos a ponerlo así. Si tú juntas, ¿no? una sulfamida con un trimetropin, se convierte en un bacteri, bactericida. Datito, chicos. Por ejemplo, el cotrimoxasol. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahí está. Entonces, hemos recordado, doctores, los mecanismos de acción, ¿ya? Y si son bactericidas o bacteriostáticos. Ahí está toda la clase. ¿Ya, chicos? Muy bien, listo. Entonces, ahora vamos a decir, vamos a mencionar algunos datos de los antibióticos más importantes que quiero que recuerdes. ¿Ya? ¿Qué antibiótico vamos a repasar, doctores? Vamos a repasar todos los que inhiben la síntesis de pared celular. Mejor dicho, todos los betalactámicos. ¿Ya? Vamos a hablar de los betalactámicos. Vamos a mencionar, doctores, los amidulucócidos por este grupo. De acá voy a mencionar el cotrimoxasol. ¿No? Y por acá te voy a mencionar también lo que son las quinolonas. Entonces, uno de cada grupo, ¿ya? Betalactámicos, amidulucócidos, cotrimoxasol y quinolonas. ¿Ya? Son los que vamos a repasar en esta oportunidad. ¿Ya, chicos? Muy bien, comencemos entonces por favor. Algunos datos de farmacología que me gustaría que te acuerdes. ¿Ya? Bien, esto es lo más importante. Me gustaría que te acuerdes. ¿Ya? Muy bien, listo, que entiendas eso, ¿no? Comencemos con las penicilinas. ¿Qué te parece? Vamos a comenzar con las penicilinas, ¿correcto? Muy bien. Hay tres, cuatro cosas, doctores, o hasta cinco cosas que siempre debes acordarte de los antibióticos. ¿Ya? Primero, ¿no? ¿Qué tipo de antibiótico es? ¿Ya? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Hay mecanismo de resistencia y reacciones adversas. ¿Ya? Vamos a recordar eso entonces. Comencemos chicos, rápidamente. Muy bien, comencemos con los beta-lactámicos del tipo penicilina. Entonces, ¿qué son las penicilinas? Son beta-lactámicos. ¿No? Beta-lactámicos. ¿Ya? Ya. Penicilinas. Son los beta-lactámicos. Muy bien. Pero una penicilina, ¿qué estructura química tiene? Ya. Tiene dos anillos importantes. ¿Ya? El anillo, tiazolidina, y el anillo B. Este anillo B, chicos, está presente en todos los beta-lactámicos, por si acaso. ¿Ya? Es el anillo lactámico-beta o beta-lactámico. ¿Ya? Y una porción R, que son los radicales. Esta porción R, doctores, son los que se van a modificar. Tú vas a meter ahí cosas para formar otras penicilinas. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Esta base, esta fórmula que estás viendo acá, esta estructura química, se llama el ácido 6-aminopenicilánico, que es la base de las penicilinas. O sea, todas las penicilinas deben tener esto en su estructura, o casi todititas. ¿Ya? Es la base de la función antibiótica. ¿Ya? El ácido 6-aminopenicilánico. ¿Ya? Es la base para formar o para su actividad antimicrobiana, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Listo. ¿Cómo clasificamos a las penicilinas, chicos? Bueno, hay varias maneras. Esto es horrible, chicos. Dependiendo de qué libro tú leas, el Gutmann, el Katsun, ¿ok? O los resúmenes por ahí que tú leas, cada uno tiene su forma de clasificarlo. Ya. Acá lo que he tratado de hacer, chicos, es juntarlo, dependiendo de cómo te pueden preguntar. He juntado tres maneras de preguntarte la clasificación de las penicilinas. ¿Ya? Una primera manera es muy simple. Naturales y semisintéticos. ¿Ya? ¿Quiénes son naturales? Los propiamente llamados penicilinas. Y los semisintéticos son todos los demás. ¿Correcto? Primera manera de clasificarlos. Segunda manera de clasificarlos, doctores. Según su espectro. Hay algunas, chicos, que son de espectro reducido, otras que son de espectro ampliado, como vamos a ver, y otras que tienen espectro para pseudomona. ¿Ya? Y otra manera de clasificarlo, doctores, es según su química. Por ejemplo, benzilpenicilinas, fenoxipenicilinas, isoxazolilpenicilinas, aminopenicilinas, carboxipenicilinas, ureidopenicilinas. ¿No? Esa es otra manera de clasificarlo. Entonces, lo que he hecho es unir todo eso, esas tres maneras de clasificarlo, en esto, en este esquemita. ¿Ya? Espero que te sirva. Comencemos. Muy bien. Las naturales, doctores. Comencemos con las naturales. Esas son las penicilinas propiamente dichas. Y ahí tenemos dos. Las benzilpenicilinas y las fenoxipenicilinas. ¿Ya? Estas benzilpenicilinas, chicos, por si acaso, estas son de uso parenteral. Cuando veas P y E, es parenteral. ¿Ya? En cambio, las fenoxipenicilinas son las penicilinas V, por ejemplo. Esas son de uso vía oral. ¿Ya? Entonces, te preguntan, ¿quiénes son las penicilinas naturales que se utilizan por vía parenteral? Las benzilpenicilinas. ¿Y quiénes son las penicilinas naturales que se usan por vía oral? Las fenoxipenicilinas. Por ejemplo, la penicilina V. No es la única. Hay otras, pero es menos importante. Muy bien. Ahora, acá tengo a la penicilina G, entonces, que es una benzilpenicilina. Esta penicilina G, que es una benzilpenicilina, yo lo puedo dividir en dos grupos. ¿Ok? Aquellos que tienen actividad o acción rápida y aquellos que tienen acción lenta. Entonces, esta lo puedo dividir en acción rápida y acción lenta. ¿Ya? En acción rápida, ¿quién tenemos ahí? A la cristalina. Tenemos a la penicilina G, cristalina. ¿Ya? Y hay dos tipos, ¿ah? La sódica y la potásica. Obviamente, lo que más utilizamos es la sódica. ¿Ya? Muy bien. Cristalina sódica. Ahora, la de acción lenta, doctores, puede ser procaínica, puede ser benzatínica y hay otro más también llamada clemisol. clemisol. ¿Ya? Muy bien. Estas son las de depósito, pues, ¿no? Básicamente, la procaínica, benzatínica, lo que más utilizamos, ¿no? Esa es de acción lenta, la de depósito, entonces. ¿Ok? Estas son las de depósito, ponlo ahí. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Entonces, la penicilina G lo puedo dividir así. ¿Ok? Muy bien. La penicilina V, bueno, simplemente recuerda que son las de vía oral y son fenoxipenicilinas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuál es su espectro? ¿Espectro por qué? ¿Por qué bacterias? Gran positivos, básicamente cocos, ¿ya? Pero también vacilos. Vacilo gran positivos, cocos, cocos y vacilo gran positivos. También tiene cobertura sobre gran negativos, gran negativos, pero solamente cocos. ¿Ya? También pueden cubrir ciertos anerobios e incluso espiroquetas. ¿Qué espiroqueta es la principal, doctores? Treponema, pues, ¿no? Pues utilizamos penicilina entre ponemas. ¿Ok? Entonces, esa es su cobertura. Amplio, ¿no? Gran positivos, cocos y vacilos, gran negativos, cocos, anerobios y espiroquetas. Es de amplio espectro. Entonces, estas, las penicilinas, son de base, de amplio espectro. ¿Ya? Muy bien. Los semisintéticos. Chicos, los semisintéticos, yo los puedo ir así. Por ejemplo, aquellos que son resistentes a la beta-lactamasa, ¿ya? Ahí tenemos a las isoxasolilpenicilinas. ¿Quiénes son ellas? Estas de acá. Dicloxacilina, oxacilina, cloxacilina. Acá también está en este grupo, por si acaso, la meticilina. Doctor, ¿por qué no lo ha puesto? Porque la meticilina ya no se utiliza, chicos. La meticilina solamente sirve para clasificar a las bacterias. Si es meticilina resistente o meticilina sensible. Ya no se utiliza. ¿Por qué, doctor? Porque es muy tóxico. ¿Qué hace? No te olvides, datito. La meticilina hace nefritis interticial. Por eso es que se dejó de utilizar. Datito de farmacología, chicos. ¿Ya? Muy bien. De acá, de este grupo que he puesto acá, lo más importante es dicloxacilina y oxacilina. La dicloxa que le damos por vía oral y la oxacilina que lo damos por vía parenteral. ¿Ya? Dicloxa vía oral y la oxacilina que damos por vía parenteral. ¿No? Igual que la cloxa también. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es su cobertura? Si te das cuenta, cubre muy bien cocos gram positivos. ¿Quién? Estafilococo y streptococo. Por eso es que es muy utilizado en infecciones de piel. ¿No? Dicloxacilina bioral y oxacilina endovenoso. ¿Ya? Muy bien utilizado en infecciones de piel. Lo otro, aquello de espectro ampliado. ¿Ya? De espectro ampliado. Tenemos ahí las aminopenicilinas. ¿Por qué le llaman de espectro ampliado, doctor? Porque se amplía su espectro un poco más que las penicilinas naturales. Por eso acá, su espectro es igual a las penicilinas más bacilos gran negativo. ¿Te acuerdas que no cubría bacilos gran negativos? Mira, solo cubre cocos gran negativos. ¿Ya? Acá, las de espectro ampliado, las amoxicilina y la ampicilina, esas chicos, sí tienen acción o espectro igual que las penicilinas naturales, pero más bacilos gran negativos. ¿Ya? Por eso le llaman espectro ampliado. La amoxi, recuerda que lo damos por vía oral. ¿Ya? Voy a ponerlo acá arriba mejor. La amoxi se da por vía oral. ¿Ya? ¿No? En cambio, la ampicilina puedes darlo por vía oral o parenteral. ¿Ya? Vía oral o parenteral. Muy bien. Y tenemos la de espectro ampliado, pero ampliado para pseudomona. Tenemos ahí la carboxipenicilina, ¿ya? Y su gran representante, no es la única por si acaso, ticarcilina. Y la ureidopenicilina, su gran representante, piperacilina. ¿Ya? Piperacilina. ¿Correcto? Muy bien. Obviamente, estas se utilizan por vía parenteral. Por vía parenteral. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, doctor, entonces, ¿estas tienen cobertura para pseudomona? Sí. Estas son las penicilinas antiseudomónicas, ticarcilina y piperacilina. ¿Ya? La ticarcilina fue la primera antiseudomona en ser creada, porque es semisintética. La primera en ser creada para pseudomona, pero su actividad para pseudomona es más o menos. ¿Quién tiene mejor actividad? La segunda que se creó, la más actual, la piperacilina. Tiene mayor actividad para pseudomona, por eso ya no se utiliza ticarcilina. Y también tampoco no se utiliza ticarcilina, porque tiene más efectos adversos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca, difunción plaquetaria. ¿Ya? Entonces, por los efectos adversos y porque su cobertura para pseudomona es más o menos, se dejó de utilizar la ticarcilina y ahora actualmente, actual, ¿qué se está utilizando? La piperacilina, que es una ureidopenicilina. ¿Ya? Muy bien. Parece trabalengua, ¿no? Pero bueno. Listo. Esta tiene cobertura para pseudomona. ¿Ya? Datito. Chicos, acá les dije que éstas eran resistentes a beta-lactamasa, ¿no? ¿Sí? Doctor, ¿y los demás? Ah, chicos, no te olvides. Estas de acá son sensibles a beta-lactamasa. Esta es sensible a beta-lactamasa. Esta también sensible a beta-lactamasa. ¿Correcto? Doctor, pero yo puedo cambiar eso. Sí. Tú puedes cambiar eso. ¿Cómo? Agregándole un inhibidor. Hay otro tipo de penicilinas, voy a ponerlo por acá, conocida como inhibidores, ¿ya? Conocida como inhibidores de beta-lactamasa. ¿Correcto? Los inhibidores de beta-lactamasa. También están clasificados dentro de las penicilinas, por si acaso, ¿ya? Muy bien. Yo puedo hacer que esas que son sensibles a beta-lactamasa ya no lo sean. Si no, se vuelvan resistentes. Por ejemplo, a la moxi, ¿qué le agrego? Ácido clabulánico. A la ampicilina, ¿qué le agrego? La pliega sulbactán. ¿Ya? A la ticarcilina, ¿qué se le agrega? A la ticarcilina se le agrega ácido clabulánico también. Y a la piperacilina se le agrega el famoso tasobactán. De ahí viene justamente el nombre, ¿no? El famoso pipetazo. ¿Ya? Pipetazo. Pipe de piperacilina y taso de tasobactán. ¿Ya? Muy bien. Listo, chicos. Listo. Muy bien. Continuemos. Entonces, ahí está algunos datos de farmacología. Es mucha información, chicos. He tratado de darte la información más puntual, cómo clasificar los datos más importantes, ¿ya? Y su espectro. Muy bien. Mecanismo de acción, chicos. Ya, tú sabes esto, ¿no? La penicilina, por ser un beta-lactamico, ¿qué hace? Se genera, vamos a ponerlo acá al costado mejor, inhibición, ¿no? Inhibe la síntesis. Vamos conmigo, ¿ah? Vamos conmigo. No te pierdas. Inhibición de la síntesis de pared celular. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque bloquean la trans, ¿te acuerdas? La transpeptidación. Tú ya sabes eso. ¿Ya? Si te decía así nomás, no ibas a entenderlo. ¿Ya? Muy bien. Listo. Bloquea entonces la transpeptidación. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Mecanismo de resistencia. Importante, chicos, ¿ah? Esto es importantísimo. Hay tres mecanismos acá muy importantes. Inactivación del antibiótico. ¿Por qué, doctor? Inactivación enzimática. Inactivación enzimática. ¿Por quién? Por las beta-lactamasas. ¿Ya? Inactivación enzimática por las beta-lactamasas. ¿Ya? Hay un tipo de beta-lactamasa muy importante. ¿Cuál, doctor? La beta-lactamasa conocida como ble. ¿Ya? ¿Qué es ble, doctor? Beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Cuál es ese tipo? Es un tipo, ¿ah? Ese tipo de beta-lactamasa, por definición, datito de fármaco, tiene doctores, ¿ok? Por definición, se dice que es un ble cuando bloquea o inactiva enzimáticamente a las penicilinas y a las cefalosporinas. Cuando tú tienes, ¿ya? Una bacteria que tiene inactivación enzimática para los antibióticos, tanto para penicilina como para cefalosporina, se le llama ble. Ble positivo, le dicen, ¿no? Ahora se escuchan en el hospital. Ble, ¿qué significa? Beta-lactamasa de espectro extendido, que es un tipo de beta-lactamasa. ¿Ya? Esta inactivación enzimática, chicos, es la, es la inactivación de antibiótica, es la más frecuente y más importante también, mecanismo de resistencia. Es el más frecuente mecanismo de resistencia. ¿Ya? Muy bien, listo. Ahora, otro mecanismo de resistencia, doctores, es cuando el PBP se modifica, ¿correcto? Cuando el BBP se modifica. ¿Se acuerdan que era el BBP, el que hacía, puede, la transpeptidación, ¿no? La transpeptidasa. Muy bien, esto, doctores, es el mecanismo de resistencia que tienen las meticilinos resistentes. ¿Correcto? Ese es el mecanismo de resistencia de las meticilinos resistentes. Muy bien, alteración de la penetración, o sea, alteración de que el antibiótico pueda entrar a la bacteria. Ya, esta alteración de penetración, chicos, por si acaso, es de los gran negativos. Es propio, es solamente de los gran negativos. ¿Ya? ¿Por qué, doctor? Porque se debe, voy a ponerlo así, se debe a una alteración, a una alteración, para que lo entiendas, de las porinas. ¿Y quién tenía porinas? ¿Gran positivo o gran negativo? El gran positivo, el gran negativo. ¿Se acuerdan? Ok, vamos a ver por acá. ¿Se acuerdan que acá dibujamos, chicos, a los gran negativos? ¿No? Dijimos que los gran negativos tenían esta estructura llamada porinas. ¿Correcto? Por donde normalmente ingresan, pues, los antibióticos. ¿Ya? Pero, ¿qué pasaría si se modifica esta porina? Si se modifica la porina, no se puede, no puede entrar entonces el antibiótico. Por eso, esa modificación de la entrada, de la penetración, es propio de los gran negativos. Por una alteración o una modificación en las porinas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hay otro mecanismo de resistencia, ¿ya? Otro mecanismo de resistencia llamado eflujo. Doctor, ¿cómo que eflujo? Ah, ya. Eso también es propio de los gran negativos. El mecanismo de resistencia de eflujo es propio de los gran negativos. ¿En qué consiste, chicos? Este mecanismo de resistencia consiste en pasar desde el espacio periplasmático hacia la parte más externa a los antibióticos. Es decir, a ver, para que entiendas. Mira. Digamos que el antibiótico ingresó por porina. Ya, ingresó. Está por acá. Se mete al espacio periplasmático. ¿Ya? Estas bacterias pueden crear un mecanismo, chicos. Otro mecanismo transportador para sacar al antibiótico. Eso se llama eflujo. Es otro mecanismo de resistencia, chicos. ¿Ya? Algunas bacterias lo han desarrollado. ¿Ya? Ese mecanismo se llama eflujo. Nuevamente, ¿en qué consiste? Ingresa el antibiótico. Ya está en el espacio periplasmático. Pero la bacteria ha modificado su membrana celular externa. Ha creado transportadores para sacar al antibiótico. Y así no permite que ingrese a la bacteria más. ¿Ya? Eso se llama eflujo. ¿Ya? Se llama eflujo. Otro mecanismo de resistencia, por ejemplo, en las penicilinas. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Ahora, te voy diciendo, ¿ah? Estos mecanismos de resistencia, chicos, me estoy demorando acá porque son los mismos mecanismos de resistencia que hay para los otros betalactámicos, por si acaso. ¿Ya? Son los mismos mecanismos de resistencia que hay para los otros betalactámicos, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Vamos con los RAM. Los RAM, chicos. Muy bien. RAM. Reacción de hipersensibilidad. Ese es el RAM, chicos, más frecuente. Datito. Este es el RAM más frecuente. La reacción de hipersensibilidad. Puede ir desde un choque anafiláctico. Enfermedad del suero. Apúntalo por ahí. ¿Qué incluye la enfermedad del suero? ¿Qué clínica tiene la enfermedad del suero, autores? Va con fiebre. Va con urticaria. ¿Ya? Va con edema articular. Va con edema angioneurótico. Edema angioneurótico. ¿Ok? ¿Ya? También te puede hacer prurito. Prurito. Y también, chicos, alteraciones respiratorias. Alteración de patrón respiratorio. Fiebre urticaria. Edema articular. Edema angioneurótico. Prurito. Intenso. Alteración respiratoria. Eso se llama enfermedad del suero. ¿Ya? Y suele presentarse 7 a 12 días después. O sea, la segunda semana del uso del antibiótico. De la penicilina. También te puede hacer exantemas. ¿No? Un exantema, pues. Otros. Lesiones bucales. Fiebre. Nefritis interticial. Eusinofilia. ¿No? Anemias hemolíticas. Hasta vasculitis te puede hacer. ¿Ya? Acá te estoy dejando una lista, doctores, de que. ¿Qué reacción adversa se presenta? Con cierto antibiótico. Por ejemplo. Neutropenia. Nafcicilina. Hepatitis. Oxacilina. Convulsiones. Las convulsiones, chicos. Se presentan en pacientes que toman o que les das penicilina a alta dosis. Pero que de base tienen insuficiencia renal. Ahí se ve convulsiones. ¿Ya? Nefritis interticial. Que como te dije, es asociada a meticilina. Es muy importante. Que recuerdes eso. Es muy preguntable. Síntomas gastrointestinales. Me refiero a náuseas, vómitos. ¿Ya? Dispepsia. Es por las penicilinas que se dan por vía oral. ¿Ya? Exantemas. Las aminopenicilinas cuando le das en el contexto de una infección viral. Chicos. Esas. Cuando das tu antibiótico tipo aminopenicilinas. O sea. ¿Quiénes son las amino? Amoxi. Ampi. Ya. Infección viral. ¿Qué infección viral, doctor? Por ejemplo. En el contexto de una mononucleosis infecciosa. Es típico. Porque se confunden con farigitis estetocócica. Le das amoxi. Y hace un exantema. Eso, chicos. ¿Ya? Por las aminopenicilinas. Muy bien. Hasta ahí, doctor. Las penicilinas. Vamos al otro. Cefalosporina. Rápidamente, chicos. ¿Ya? Las cefalosporinas también son un tipo de beta-lactámico. ¿Qué antibiótico es? Es un tipo de beta-lactámico. ¿Ya? Su química, doctores. Tiene un anillo A. En este caso, el anillo dihidro-tiacínico. El anillo B, que siempre está. Porque es un beta-lactámico. El anillo lactámico-beta. Y sus radicales. ¿Ya? Los radicales. Según qué cosas se pongan acá en los radicales, es que va a dar los tipos de cefalosporina. ¿Ya? Bien. Esto de acá, esta estructura química, se llama el ácido 7-aminocefalosporánico. Que es la base de la actividad antibiótica de esta cefalosporina. ¿Ya? Es necesario que esté esta estructura para que dé su efecto antibiótico. ¿Ya? Correcto. Muy bien. ¿Cómo puedo clasificar a la cefalosporina? Yo lo clasifico, chicos, según la generación. De primera generación, de segunda generación, de tercera generación, de cuarta generación. E incluso hay uno de quinta generación. ¿Ya? Muy bien. Chicos, de primera generación, ¿qué tenemos? Cefalexina, cefradina, cefadroxilo, cefasolina, cefalotina, cefapirina, por ejemplo. ¿Ya? Algunos datitos farmacológicos. Cefradina, chicos, es el único antibiótico o cefalosporina de primera generación, el único, que se puede aplicar tanto vía oral como parenteral. Es el único antibiótico o cefalosporina que se puede aplicar tanto vía oral como parenteral. Y cuando digo parenteral me refiero intramuscular y endovenoso, ¿ya? Los dos. ¿Ya? Muy bien. De esta cefalosporina primera es importante recordar a la cefasolina. La cefasolina, chicos, es el más importante, es el más importante de las de primera generación, ¿ya? Es el más importante parenteral. Y además, doctores, es muy importante porque se utiliza en la profilaxis quirúrgica. ¿Ya? Es el predilecto para usar en la profilaxis quirúrgica. ¿Ya? Su espectro, doctores, chapa gran positivos y gran negativos. O sea, de espectro amplio. ¿Ya? Gran positivos y gran negativos. ¿Ya? Más que todo gran positivos, por si acaso. Y predominantemente cocos. ¿Ya? Coco gran positivos. ¿Ya? Muy bien. Pero no coge pseudomona. No afecta o no coge pseudomona. ¿Ya? Segunda generación. ¿Ya? Ahí tenemos cefaclor, cefuroxima, cefamandol, cefonicida, cefropsilo, loracarbef, ceforanida y las cefamicinas, chicos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿estas qué efecto tienen? También afectan coco gran positivos. ¿Ya? Gran positivos, cocos. Y un poco más. Miren cómo aumenta un poco más. ¿Ya? A diferencia de esto, el efecto sobre los gran negativos. Aumenta un poco más. ¿Ya? Y lo bueno de las de segunda generación es que ya pueden afectar a nerobios. Doctor, ¿y quiénes afectan a nerobios? Este grupito de acá. Las cefamicinas, que es cefoxitina, cefmicina. Y metasol y cefofetán. Estas son las que cubren a nerobios. Por eso las de segunda generación llegan a esa cobertura. Básicamente, ¿quién? Importante, chicos. Bacteroide fragilis. Básicamente, bacteroide fragilis. ¿Ya? Y tampoco no cubren pseudomonas. ¿Ya? Mira. Ni la primera ni la segunda generación cubren pseudomonas. Tercera generación, chicos. Estas ya tienen, acá está en la lista. Estas ya tienen mayor cobertura. ¿No? Para gran negativos. Ya. Mejora la cobertura para gran negativo. Lo voy a englobar. ¿Ya? Pero baja la cobertura para gran positivos. ¿Ya? Muy bien. Y siguen cubriendo a nerobios, por si acaso. Siguen cubriendo a nerobios. ¿Ya? Muy bien. No todos, pero ya tienen cobertura sobre nerobios. Y estas sí afectan a la pseudomonas. Doctor, pero ¿quiénes afectan a la pseudomonas? Lo voy a poner con asterisco. Esta de acá, doctores. Datito, ¿ah? Resáltalo. Cefo, perasona y ceftacidima son los de tercera generación que cubren pseudomonas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Las de cuarta generación, chicos, también, ¿no? Tienen un poco mejor efecto sobre gran positivos y más efectos sobre gran negativos. Como que los dos ya. ¿Ya? Gran positivos un poco más y gran negativos mucho más todavía. ¿Ya? Y sí cubren pseudomona. ¿Ya? Sí cubren pseudomona. Los dos que están acá. Cepiroma y cefipime. Cubren pseudomona. ¿Ya? Sí cubren pseudomona. Muy bien. Y la de quinta generación, chicos, esta, ya, escapa de la regla. ¿Te das cuenta de la secuencia, no? Miren cómo la de primera generación cogen más gran positivos que gran negativos. La de segunda generación comienzan a aumentar, ¿no? La cobertura para lo que son gran negativos, ¿no? Y anerobios. ¿Ya? Y la de tercera generación baja la de gran positivos y aumenta la de gran negativos. ¿Te das cuenta de la secuencia, no? También sigue con anerobios. Y cubre pseudomona. Es interesante. La de cuarta, en cambio, ¿no? Gran positivos un poco más y gran negativos un poco más. Dos flechas. Dos cheques, entonces. Y cubren pseudomona. Mira la secuencia, por favor. Y la de quinta generación, chicos. Estas escapan de esa regla. Las de quinta generación, doctores, han sido creados para cocos gran positivos. Básicamente, ¿quién? Si te preguntan, la de cefaloporina de quinta generación, ¿para quién fue creado? Fue creado para los MARSA. Esta filococorio metisilino resistente. Para ellos han sido creados. ¿Correcto? Para ellos es que han sido creados. Muy bien. Listo. Ahí está. Muy bien. Mecanismo de acción, chicos, lo mismo, ¿no? Inhibición de la síntesis de pared celular. Ya tú sabes eso. ¿Por qué? Porque bloquea a la transpeptidación. Transpeptidasa. ¿Correcto? Muy bien. Fácil, entonces. Muy bien. Los mecanismos de resistencia son los mismos como lo hemos visto en penicilinas. Inactivan a los antibióticos. ¿Inactivación de qué tipo? Enzimática. ¿No? ¿Por quién? Por beta-lactamasas. ¿No? Por beta-lactamasas. Es importante un tipo de beta-lactamasa, el BLE, que tiene cobertura tanto para penicilinas como para cefalosporinas, ¿no? El PVP modificado también. Alteración de la penetración también. Lo mismo que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿ya? Y el más importante y el más frecuente mecanismo de resistencia es la inactivación enzimática, ¿no? Mecanismo de resistencia el más frecuente, ¿ya? RAM, chicos, igual que las penicilinas, ¿no? Reacción de hipersensibilidad es el más frecuente, ¿ya? Y esas reacciones son iguales a las penicilinas, por si acaso. Puede haber reacción cruzada. Cuando yo digo reacción cruzada, me refiero con respecto a la penicilina, en un 5 a 10% de los casos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué otros efectos adversos? Por ejemplo, hipoprotrombinemia, que te va a predisponer a sangrados, ¿ya? Que te va a predisponer a sangrados. ¿Quién tenemos ahí? Tenemos, por ejemplo, al cefamandol, ¿no? Al cefmetasol, cefoftetán y al cefoperazona, ¿ya? Necrosis tubular aguda. ¿Quién te puede hacer necrosis tubular aguda? Cefaloridina, cefalotina. Colilitiasis, chicos, porque hace éstasis a nivel de la vía biliar. Ceftraxona, ¿no? Muy preguntado eso. Y moxalactam, que te puede generar alteración de la agregación plaquetaria, ¿ya? Son algunas reacciones adversas. Muy bien. Vamos con otro betalactámico, chicos. Otro betalactámico. Ahí tenemos a quién. A los monobactam. Esto sí más rápido, ¿ya? Los monobactam también son tipo de betalactámicos, ¿no? ¿Cuál es su química? O sea, ¿por qué crees que le llaman monobactam, chicos? Le llaman monobactam porque solo tienen un anillo, el anillo B, ¿ya? No hay anillo A, solo tienen anillo betalactámico. Por eso se llaman monobactam, ¿ya? O monobactámicos. Y tienen sus radicales, ¿no? Muy bien. Esta secuencia se llama monobactamo. Así se le llama, por si acaso, ¿ya? Muy bien. El gran representante de los monobactam, ¿quién es, doctores? El astrionam. Es el gran representante, ¿correcto? El astrionam. Que se utiliza por vía parenteral. ¿Ya? Astrionam que se utiliza por vía parenteral. Su espectro, doctores, es un espectro limitado. A diferencia de los anteriores, ¿no? Es un espectro limitado. ¿Ya? Limitado. ¿A quién, doctores? A los gran negativos vacilos aerobios. Incluyendo también a la pseudomona. ¿Ya? Es un antiseudomónico, entonces. ¿Correcto? Tiene un espectro limitado solamente a gran negativos vacilos, pero aerobios. ¿Ya? Incluye la pseudomona. Mecanismo de acción, chicos. Lo mismo. Inhibe la síntesis de pared celular. ¿Cómo? Bloqueando la transpeptidación. Transpeptidación. ¿Correcto? Muy bien. Mecanismo de resistencia, chicos. Esta, a diferencia de la penicilina cefalosporina, chicos, es estable en muchas beta-lactamasas. Excepto a quienes. Amp-C y al ble. ¿Ya? Es estable en muchas beta-lactamasas, pero puede tener cierta sensibilidad al amp-C y al ble. ¿Ya? RAM, chicos, hace exantemas, eleva las transaminas y datito. Esto es importante, ¿ah? No hay reacción cruzada con penicilina. No hay reacción. Datito. El astreonam no tiene reacción cruzada con penicilina. Por eso, si tu paciente ha hecho reacción alérgica importante como una anafilaxia a una penicilina, le puede dar un astreonam. ¿Ok? Muy bien. Bacán. Carapenémicos, chicos. En los carapenémicos, ¿no? Bueno, tenemos acá su... Recuerda que es un beta-lactámico. Es un tipo de beta-lactámico también, ¿no? Ahí está su química. Ya tiene el anillo pirolínico. ¿Ya? El anillo pirolínico. Y el anillo B, que es el anillo beta-lactámico. Y los radicales, ¿no? Los radicales que va a tener. ¿Ya? Muy bien. A esto se llama el carbapenemo. ¿Ya? Esa estructura química se llama carbapenemo. ¿Ya? ¿Cómo lo puedo clasificar? Bueno, lo tenemos acá. Imipenén, doripenén, meropenén y ertapenén. ¿Correcto? Muy bien. El gran representante de este grupo, ¿quién es, chicos? El imipenén. Es el gran representante. ¿Ya? Ahora, en base a esto, pues, chicos, es que voy a decir que su espectro de ellos es amplio. Su espectro es amplio. ¿Ya? No es limitado, es amplio. Porque tiene gran negativos y gran positivos. Vacilos gran negativos, incluyendo a la pseudomona. Y anerobios también. Pueden cubrir anerobios. ¿Ya? Su espectro es amplio, entonces. Gran negativos vacilos, incluyendo a la pseudomona. Gran positivos, en general. Y anerobios también. ¿Correcto? El gran representante del imipenén. Pero hay algo interesante con el imipenén, chicos. El imipenén puede ser degradado. Puede ser inhibido. ¿Quién puede degradar al imipenén, doctores? Una enzima. La titua. La dihidro... ¿Correcto? La hidropeptidasa. Dihidropeptidasa, chicos. Que están en los túbulos renales. En el riñón. ¿Ya? Entonces, el imipenén puede sufrir metabolismo por dihidropeptidasa de los túbulos renales. ¿Ok? Y así su efecto va a bajar. Entonces, a diferencia de los demás, este imipenén sí o sí tiene que darle con un inhibidor enzimático. ¿Con qué inhibidor enzimático, doctor? Con la silastatina. ¿Qué hace la silastatina? La silastatina lo que hace es bloquear, inhibe a la dihidropeptidasa. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, obligatorio siempre. Cuando das imipenén, tienes que hacerlo con silastatina. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Recuerda que estas, imipenén, doripenén, meropenén, se suelen dar por vía parenteral. ¿Correcto? Se suelen dar por vía parenteral. Muy bien. De estas cuatro, chicos, ¿quién no tiene o su actividad es recontra mínima para pseudomona? Datito. El ertapenén, su actividad tiene poquísima, casi nula actividad, chicos, para pseudomona. ¿Ya? Por eso, se considera que no es un antiseudomónico. ¿Ya? Muy bien. Ertapenén. Si te preguntan, en general, los caropenémicos son antiseudomónicos. Pero, el que tiene menor, pero mínima, mínima, mínima actividad para pseudomona es ertapenén. ¿Ya? Mecanismo de acción, chicos, lo mismo. Inhibición de la síntesis de pared celular. ¿Por qué? Por bloqueo de la transpeptidación. Transpeptidasa. ¿Correcto? Mecanismo de resistencia, doctores. Resiste. Estos, a diferencia de los otros beta-lactámicos, resisten mucho. Resistente a muchas beta-lactamasas, pero no a las carbepenamasas y a la metalolactamasas beta. ¿Ya? El enzimático es el principal mecanismo de resistencia de los beta-lactámicos. Muy bien. RAM, chicos. Náuseas, vómitos, diarreas, exantemas, reacciones locales. Se puede presentar eso. ¿Ya? Muy bien. Datito. Cuando tú das a alta dosis, ¿de qué, doctor? De imipenena. Básicamente para imipenén. ¿Ya? Cuando el imipenén le das a alta dosis en un paciente que tiene insuficiencia renal, puede predisponer a convulsiones. Datito. Los demás, doripenén, meropenén, artapenén, no tanto. ¿Ya? Básicamente, esta reacción adversa de convulsiones es del imipenén. Datito, chicos, preguntable. ¿Ya? Muy bien. Y si hay, mira, diferencia del monobactán. Los carbopenémicos sí tienen reacción cruzada con penicilinas. Datito. Mira la diferencia, por favor. Datito importante. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Muy bien, chicos. Dejemos a los betalactámicos y pasemos rápidamente a lo que son los glucopéptidos. ¿Ya? Glucopéptido. Vamos a hablar acá básicamente de la vancomicina. ¿Ya? Ahí está su química. Clasificación. Bueno, vamos a ver acá básicamente la vancomicina, que es un tipo de glucopéptido. Su espectro, chicos, su espectro es limitado. ¿No? Tiene un espectro limitado. ¿Ya? Porque afecta básicamente a quién? A gram positivos. ¿Pero qué gram positivos, chicos? Esto básicamente es muy utilizado para quién? Para cocos gram positivos. ¿Y quién especialmente? Para el MARSA. ¿Ya? La vancomicina es muy buena para MARSA. Ahora, la vancomicina generalmente se da por vía parenteral, ¿no es así? Pero también hay una condición en la cual se da vía oral. ¿En qué condición puede dar vancomicina vía oral? ¿Qué hemos dicho? Para colitis pseudomembranosa, diarrea intrahospitalial causada por clostridium difficile. ¿No? Muy bien. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Ya hemos visto eso, chicos. Inhibe la síntesis de pared celular. Inhibe la síntesis de pared celular. ¿Pero cómo lo hace, doctor? Ok. Bloquea la transglucosilasa. ¿Se acuerdan? Bloquea la transglucosidación. Ya. Bloqueando la transglucosidasa. ¿Qué hacía eso? Formaba o ayudaba a llevar al M y al G en la cadena lineal del peptidoglucano. ¿Se acuerdan? ¿Cómo lo hacía eso? Uniéndose a la D a la N y al G en la nina. ¿Ya? Que es un límite del Mg. ¿Correcto? Muy bien. Mecanismo de resistencia, chicos. La modificación del sitio de unión. Esto de acá. Se modifica este sitio de unión. ¿Correcto? Muy bien. Cambiando, pues, de D a la terminal a un D-lactato, por ejemplo. ¿No? Como ya no va a estar presente este sitio de unión, entonces es un mecanismo de resistencia. ¿Ya? RAM, chicos. Su frecuencia relativa. Mira, tiene relativa frecuencia. 10%, chicos. Es importante. Reacciones locales tipo irritación, flebitis. Te hace el famoso síndrome de hombre rojo. No te olvides. ¿Por qué? Porque lo pasas muy rápido. Cuando la vancomicina lo pasas, ¿no? Por vía parenteral, pues, obviamente. ¿No? Por vía parenteral muy rápido. Cuando lo pasas muy rápido, te puedes encontrar un síndrome de hombre rojo. ¿Por qué se caracteriza el síndrome de hombre rojo, chicos? Esta es una respuesta histaminérgica, datito. Respuesta histaminérgica. ¿Y por qué se caracteriza el síndrome de hombre rojo? Porque el paciente se pone rojo, literalmente, ¿ok? Caliente, rojo. ¿Ok? Y se torna fastidiado. Irritable el paciente. ¿Ya? Síndrome de hombre rojo. Y generalmente la parte superior del cuerpo. Parte superior del cuerpo. Se pone rojo, caliente. ¿Ok? Y fastidiado, quejumbroso el paciente. ¿Ya? También te puede hacer escalofrío, fiebre. Y la ototoxicidad y nefructuicidad también existe, por si acaso. Pero esto ya es más raro. Ya se ha vuelto raro esto. Con los últimos fármacos tipo vancomicina. ¿Ya? Muy bien. Los aminoglucócidos, chicos. Los aminoglucócidos, ¿no? ¿Qué tipo de antibióticos son, doctores? ¿A qué nivel actúan? Inhiben la síntesis de proteínas. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Ahí tenemos estretomicina, neomicina, canamicina, gentamicina, tobramicina. Y otro que faltó poner acá, amicacina. Agrégale ahí amicacina. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es su espectro? Su espectro, date cuenta. Su espectro es amplio. ¿Ya? Puede hacer cobertura para gran negativos y gran positivos. Pero principalmente, doctores, vacilos entéricos, gran negativos, aerobios. O sea, principal, si te preguntan, doctor, principalmente a qué nivel o a quién actúa, sobre quién actúan los aminoglucosios, sobre gran negativos. ¿Ya? Principalmente. También sobre gran positivos. Pero es principal sobre gran negativos. Principalmente. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Y tienen que ser aerobios. Es obligatorio, chicos, que sean aerobios las bacterias. ¿Por qué, doctor? Porque para que la aminoglucosida, Tito, para que la aminoglucosida ingrese a la célula, ingrese a la bacteria, tiene que ingresar con oxígeno. Es por eso, chicos, que tienen que ser aerobios. Es decir, no tienen efecto, por esta razón también, no tienen efecto, no tienen cobertura o efecto sobre anerobios. Datito, chicos. Los aminoglucosios no tienen cobertura sobre anerobios. ¿Por qué? Porque el aminoglucosio necesita de oxígeno para poder ingresar a la célula. ¿Correcto? Muy bien. Y también, pues, recuerda que sí cubren pseudomona. ¿Ya? Sí cubren pseudomona los aminoglucosios. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, de esto de acá, ¿cuál es el que generó más resistencia y por ende ya no se utiliza tanto? La estretomicina, chicos. Es el que más resistencia genera. ¿Ya? El que más resistencia tiene. ¿Ya? Otro ratito. ¿Quién de estos, ya que hemos dicho que son activos para pseudomona, ¿quién de estos es el más activo para pseudomona? Amicacina. Es el más activo, es el mucho más activo para pseudomona. El más activo para pseudomona. ¿Ya? Datito. Muy bien. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Bloquea la suminidad 30S, ya te he dicho. ¿Ok? Mecanismo de resistencia, chicos. Mecanismo de resistencia enzimática, la más importante, la más frecuente. ¿Por qué enzimas? Transferazas. ¿Correcto? ¿Qué hacen las transferazas? Inactivan. Lo que hace es inactivar a los aminoglucócidos. ¿Ya? Van a la enzima transferaza e inactiva el aminoglucosio. Es su principal, es su mecanismo de resistencia. Principal mecanismo de resistencia. Reacción adversa, chicos. Otoxicidad y nefrotoxicidad. ¿Correcto? Principales, ¿no? Otoxicidad y nefrotoxicidad. Neomicina, canamicina y amicacina, datitos, son los que más ototoxicidad hacen. En cambio, neomicina, togramicina y gentamicina, mira, neomicina se repite acá, mira, también te puede hacer más nefrotoxicidad. O sea, tanto la neomicina, la neomicina te hace tanto gran ototoxicidad y gran nefrotoxicidad. ¿Ya? Muy bien, ahí está, chicos. También hacen bloqueo neuromuscular. ¿Por qué hacen bloqueo neuromuscular, chicos? Porque evitan o disminuyen la liberación, discúlpame, la liberación de acetilcolina. ¿Correcto? Evitan la liberación de acetilcolina. Por si acaso. ¿Ya? Doctor, si se me da un bloqueo neuromuscular, ¿el antídoto cuál es? El antídoto, chicos, viene a ser gluconato de calcio. ¿Ya? Gluconato de calcio. Datitos, chicos, quiero que te acuerdes. ¿Ya? Muy bien. Para ir terminando, chicos. Las fluoroquinolonas, sulfonamidas y primidinas. ¿Ya? Rápidamente. Chicos, las fluoroquinolonas, ¿ok? Son un tipo de quinolonas, en realidad, ¿no? Son un tipo de quinolonas. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, es un tipo de quinolona. Entonces, ¿quiénes son las quinolonas? Ya. A la cabeza, la primera quinolona, el ácido nalidíxico. ¿Ok? Nalidíxico, discúlpame. Nalidíxico. Es la primera quinolona que se formó. En base a este ácido nalidíxico, es que se agregó el flúor. ¿Correcto? Y se formó las fluoroquinolonas, que son las que tenemos acá. Norfloxacino, ciprofloxacino, gatifloxacino, moxi, levo, hemifloxacino. ¿Ya? Entonces, la base de las fluoroquinolonas es una quinolona, el ácido nalidíxico. ¿Correcto? También se le puede dividir de esta manera, chicos. Esta es de primera generación. ¿Correcto? El ácido nalidíxico se le conoce como la quinolona de primera generación. ¿Ok? ¿Quiénes son las de segunda generación? De segunda generación, chicos. El norfloxacino y ciprofloxacino. De segunda generación. Levofloxacino se le conoce como la de tercera generación. ¿Ya? Y las que están acá, estas tres, como la de cuarta generación. ¿Ya? Por si acaso. Es una manera de clasificar a las quinolonas. ¿Ya? Pero las fluoroquinolonas yo las puedo clasificar de acuerdo a la cobertura. Por ejemplo, el norfloxacino, norfloxacino, tiene cobertura para gran positivos y gran negativos. ¿Correcto? Pero es pobre. Es baja. ¿Ya? Baja cobertura para gran positivos y gran negativos. Pero lo tiene. En cambio, ciprofloxacino y levofloxacino, estos dos de acá, tienen mejor cobertura para gran negativos y mejor cobertura para gran positivos. Un poco más para gran negativos. En cambio, los de acá, que son básicamente de cuarta generación, tienen cobertura también mejor para gran negativos, pero mucho más para gran positivos. Mira la secuencia, por favor. ¿Ya? Mira la secuencia. ¿Ya? Muy bien. Listo. Doctor, yelación alidíxico, eso ya no se utiliza tanto. Solamente se utilizaba para infecciones urinarias. ¿Ya? Antes se utilizaba para infecciones urinarias, ya no se utiliza tanto. ¿Ok? Muy bien. Mecanismo de acción, chicos. Bloqueo enzimático. ¿Ya? En los gran negativos, te va a bloquear la topoisomerasa 2, que es la DNA girasa, lo que les he mencionado. En cambio, en gran positivos, te bloquea la topoisomerasa 4. ¿Ya? Datito. ¿Ya? Mecanismo de resistencia a autores. Mutaciones puntuales en el sitio de unión enzimática, o sea, en la DNA girasa, por ejemplo. O alteraciones de la permeabilidad del microorganismo, o sea, la alteraciones de la permeabilidad del microorganismo, o sea, la alteración para que ingrese la quinolona, o la fluoroquinolona. Raciones adversas, chicos. Náuseas, vómito, diarreas. ¿Ya? Ocasionalmente, mareos, insomnio, exantema, alteraciones de las pruebas hepáticas, transaminas elevadas, pero no es tan importante. Esto sí. El lome y el p-floxacino hacen fotosensibilidad. Prolongación del QT, lo hace el GATI, el EBO, el GEMI y el moxifloxacino. ¿Ya? Y trastornos de glucosa, te puede hacer tanto hiper como hipoglicemia, el GATI-floxacino. Y esto, chicos, daña el cartílago, daño articular del cartílago de crecimiento y te puede dar artropatías. Por este motivo, chicos, es que se prefiere no usar en niños. Se prefiere no usar en niños, por este motivo. ¿Ya? Tampoco en la gestación, ¿no? Tendinitis. Esta, datito, chicos. No te olvides, las fleoquinolonas te pueden desencadenar tendinitis. Y esto predisponerte a la ruptura tendinosa. Ruptura tendinosa. ¿Correcto? Muy bien. Sulfonamidas y pirimidinas, chicos. Solamente vamos a hablar de un representante. Un representante de las sulfonamidas, que es el sulfametoxasol, y un representante de las pirimidinas, que es el trimetropin. ¿Ya? Juntándolo estos dos, yo voy a formar el famoso cotrimoxasol. Este es el famoso cotrimoxasol. Que, como te dije, doctores, este cotrimoxasol, por ser unión de estos dos fármacos, se vuelve un bactericida. Separados son bacteriostáticos. Y estos dos tienen buena cobertura para gran positivo, gran negativo, o sea, de amplio espectro. Y también te cubre neumocitis carinio, girobesi, como quieras decirlo. Y, ¿no? También te cubre protosuarios. ¿Correcto? También te cubre protosuarios. ¿Te acuerdan? Por eso utilizábamos, chicos, en las coccidias. ¿No? Un paciente que tiene VIH, diarrea crónica, acuosa, ahí puede utilizar, por ejemplo, en las coccidias. Entonces, mecanismo de acción. Chicos, las sulfonamidas, las sulfonamidas, como por ejemplo el sulfametoxasol, ¿qué es lo que hace? Inhibe a la dihidroperoato sintetasa. En cambio, el trimetropin, ¿ok? ¿Qué es lo que hace? Inhibe, ¿no? Que es una pirimidina. Inhibe a la dihidrofolato reductasa. ¿Correcto? Ahí están los mecanismos de acción. Entonces, puntual. Entonces, en general, ¿qué están bloqueando? El metabolismo del ácido fólico para que no se pueda producir purinas y, por ende, no se dé la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Correcto? Muy bien. Bloquean la síntesis, entonces, o el metabolismo del folato. Mecanismo de resistencia, chicos. ¿Qué pasaría si la bacteria se adapta y comienza a sobreproducir pava? Hay una sobreproducción de pava, del ácido P-amino benzoico. Es una adaptación. Es un mecanismo de resistencia. Otro, enzimas con baja afinidad. O sea, estas enzimas de acá, ¿qué pasaría si la bacteria se modifica sus enzimas y lo vuelven menos afín a esos antibióticos? Es otro mecanismo de resistencia. O alteración de la permeabilidad, que no entre adecuadamente por las porinas, por modificación de las porinas. Cuando yo digo alteración de la permeabilidad, por si acaso, me refiero a modificación de las porinas. Modificación de las porinas, por ejemplo. RAM, chicos. Por sulfometoxasol, fiebre, exantema, que te puede llevar, márcalo por favor, resáltalo por favor. Síndrome de Steven Johnson. Desde un exantema hasta un síndrome de Steven Johnson. Denmatitis exfoliativa también. Fotosensibilidad, turticaria, náuseas, vómitos, diarreas también puede hacerte. Y trimetropin, datito, 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 chicos. El trimetropin te puede llevar a anemia megaloblástica y por ende también a pancitopenia. Datito, ¿ah? A pancitopenia, ten cuidado. También chicos, se asocia a ictericia y kernicteros, pero estos en recién nacidos. ¿Ya? Muy bien. Para terminar, doctores. Algunos datos sobre los antituberculosos, ¿correcto? Muy bien. Algunos datos sobre los antituberculosos. Muy bien. Estos antituberculosos, chicos, tú los puedes agrupar de esta manera, ¿no? De grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. Muchos de esos antituberculosos ya hemos hablado. ¿Ya? Pero te voy a recetar algunos datos importantes. Por ejemplo, uno que no hemos hablado. La isoniazida. La isoniazida, chicos, junto a lo que es la etionamida, ¿ya? Inhibe la síntesis de ácido micólico. Datito, remárcalo. La isoniazida inhibe la síntesis de ácido micólico. ¿Ok? Muy bien. Rifampicina, sí hemos hablado, ¿no es así? Rifampicina, sí hemos hablado. ¿A quién va a bloquear? La rifampicina va a bloquear a la ARN polimerasa. Eso ya hemos hablado. ¿Ok? Etambutol. ¿No es así? Etambutol inhibe también la síntesis de pared bacteriana, ¿no? Como hemos visto. ¿Ok? Muy bien. Otro. Lo que es la estretomicina. Por ser un aminoilucócido, ¿no? La estretomicina actúa sobre la incinidad 30S. ¿Correcto? Ya hemos hablado de eso. ¿Ok? Muy bien. Y la piricidamida, chicos, otro también para recordar. La piricidamida actúa inhibiendo la síntesis de membrana bacteriana. ¿Ya? Membrana celular. Entonces no te olvides. Los que no hemos hablado. Isonacida inhibe la síntesis de azimicólico. Piricidamida inhibe la síntesis de membrana bacteriana. ¿Ya? Apúntalo. ¿Ya? Y la demás, rifampicina, etambutol, estetomicina, eso ya hemos hablado. ¿Ya? Doctor, ¿qué más va a decir entonces? Ya. Algunos datos sobre esto, chicos. Quiero que te acuerdes de algunos datos farmacológicos y terapéuticos de repente sobre esto. ¿Ya? Por ejemplo. ¿Quiénes de esos fármacos antítulos? Bueno. Primero recuerda que los fármacos de primer grupo, que son los que más vamos a hablar, isonacida, rifampicina, etambutol, piricidamida. Esos, chicos, son muy importantes que te recuerdes. ¿Ya? Muy importantes. Entonces vamos a hablar de reacciones adversas, dosis y si son bactericidas o bacteriostáticos. Entonces recuerda. Vamos a hablar de isonacida, vamos a hablar de rifampicina, etambutol y piricidamida. Lo que yo le llamo en mis clases HRS. ¿No? ¿Se acuerdan? Muy bien. Listo, chicos. ¿Quién de estos cuatro, que son los que más utilizamos, son bactericidas? Bactericidas. Los que son bactericidas, chicos, isonacida, rifampicina y piricidamida. Son bactericidas. En cambio, ¿quién es bacteriostático? Bacteriostático. De estos, el único que queda, pues, ¿quién? Etambutol. Es bacteriostático. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Datos muy importantes. Otro, doctores. Entonces, lo que es la dosis. ¿Se acuerdan que la dosis, vamos a hablar del esquema clásico, ¿no? De seis meses, ¿ya? ¿Qué es lo que más te pueden preguntar? Para menores de 15 años y para mayores de 15 años. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cómo es la secuencia? Primera fase y segunda fase. ¿No? Primera fase y segunda fase. ¿Ya? En la primera fase tenemos que dar todo, ¿no? Tenemos que dar isonacida, rifampicina, etambutol y piricidamida. ¿Cuánta es la dosis? Así quiero que te acuerdes, chicos. ¿Te acuerdas de ese orden, ya? 10, para menores de 15 años, ¿ah? O sea, niños. 10, 15, 20 y 35. 10, 15, 20 y 35. Estoy hablando miligramos por kilo por día. ¿Ya? Miligramos por kilo por día. Todo es en miligramos por kilo por día. Muy bien. Listo. Y en la segunda fase, chicos, esta. Recuerda que en la segunda fase solamente damos isonacida y solamente damos rifampicina. ¿Y acá cuánto es la dosis? La dosis se mantiene. 10 miligramos por kilo por día. Y acá 15 miligramos por kilo por día. En cambio, en adultos, chicos, que también vamos a dar isonacida, rifampicina, etambutol y piricidamida. En el esquema clásico de seis meses estoy hablando, ¿ah? El esquema clásico de seis meses. ¿Ya? Acá utilizamos cinco. Acuérdate en ese orden, por favor. Cinco, diez, veinte y veinticinco. Todo miligramos por kilo por día. ¿Ya? Y pasas a la segunda fase, ¿a cuánto? Acá tienes que duplicar. Le sigas manteniendo isonacida, pero a 10. Y rifampicina, ahí sí, también le mantienes a 10. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Esos datos quiero que te acuerdes. Otro ratito, los RAM, los RAM más importantes, chicos, ¿ya? De los fármacos más importantes. Isonacida, ¿qué RAM tiene, chicos? No te olvides. Hepatitis, por lo tanto, te puede elevar las transaminas. Eleva transaminas. Y también síntomas neurológicos. Es por esto, chicos. ¿Por qué A? ¿Por qué síntomas neurológicos? Porque genera deficiencia de la vitamina B6. Por eso tienes que agregarle piridoxina, B6, en el tratamiento de condición acida. Rifampicina. ¿Qué reacción adversa de rifampicina, chicos? Hepatitis, ¿no? Eleva también las transaminas, entonces. Eleva las transaminas. Y también te hace colestasis. ¿Ya? Hepatitis colestásica, entonces. ¿Qué más, doctores? Etambutol. Muy bien. Etambutol te lleva, ¿qué? A la neuritis óptica retrobulbar. Neuritis óptica retrobulbar. ¿Correcto? Muy bien. Piricidamida. ¿No? Para cumplir la charrez. Piricidamida, chicos, lo que te hace es hepatitis. También te hace hepatitis. Te eleva las transaminas. Pero también, doctores, te eleva el famoso ácido úrico. Puedes tener cuidado con la anestesia de pacientes que tienen hiperuricemia. Porque puedes desencadenarte gota. Puedes desencadenar una gota aguda, una titigotosa aguda, el haga. ¿Ya? La famosa podagra. ¿Correcto? Estreptomicina, chicos. La estreptomicina, ¿qué te hace? Ototoxicidad y nefrotoxicidad. Es fácil, ¿no? Ototoxicidad y nefrotoxicidad. Ya hemos visto eso. Otro. Cicloserina. La cicloserina, datito, chicos, es el fármaco que te lleva a síntomas neurológicos también. Cicloserina, síntomas neurológicos, por ejemplo, cefalea, trastorno de sensorio, convulsiones. ¿Ya? Convulsiones, cicloserina, no te olvides. Y etionamida, etionamida, junto al PAS, ¿qué es el PAS? El ácido P-amino-salicílico. Ácido P-amino-salicílico. Estos, chicos, dos importantes, quiero que te acuerdes, te puede llevar a hipotiroidismo. Hipotiroidismo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, los antitumperculosos hemos recordado, pues, un mecanismo de acción, ¿no? Quiénes son bactericidas, quiénes son bacteriostáticos. La dosis más importante, que quiero que te acuerdes, en el esquema de seis meses, ¿ya? Y las raciones adversas medicamentosas, ¿correcto? Muy bien, autores. Listo, entonces. Acá lo estamos dejando. Espero que te haya gustado. Como te digo, no es una clase completa de farmacología ni hablar. En dos horas no podemos hacer eso. Pero he tratado de darte los datos más importantes que me gustaría que te acuerdes, ¿ok? Bueno, chicos, siempre es un gusto. Chao. Cuídense, por favor. Chao. Chao.